A ver, jeje, creo que ahí estamos, ya estaba en vivo, eh, a ver, pero se hizo un poquito la niñita la intro, eh, hola, hola, buenas, ¿se escucha, se escucha? Se escucha, barro. Confirme el chat. Vamos a un cachito esto ahí. Ahí se escucha, muy bien. Bueno, ¿cómo andan, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al octavo episodio de Zangar Podcast. Uf, gente, para este episodio tenemos un montón de anécdotas y un montón de momentos que muchos de nosotros hemos pasado cuando hemos jugado WoW, así que vamos a estar hablando básicamente de experiencias de novato, errores de novato, todo esto en base a un short que subí el otro día, que se titulaba el boludo más grande de World of Warcraft, y a partir de ahí mucha gente empezó a dejar su experiencia de novato y todo eso, y dijimos, che, estaría bueno hablar un poquito de esto. Eh, como pueden ver, tenemos, eh, antes de pasar a saludar a mis compañeros, tenemos nueva interfaz, ya les vamos a explicar de qué significa todo esto. Pero bueno, eh, saludo a mis compañeros y de ahí los saludo a todos en el chat. Eh, ¿cómo estás, Fanto? ¿Cómo te encuentras este día de hoy? ¿Cómo has empezado febrero? Bien, bien, ha empezado febrero bien, eh, tranqui, eh, feliz, como siempre, saludos para todos en el chat, saludos a Litox que anda por ahí, que ya quiere escuchar nuestras anécdotas, y, y nada, eh, contento de estar por acá también. Bonic, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando este 2024? Eh, perdón, este febrero. ¡Estás lingo, colega! Pues bien, bien, eh, excepto por el hecho de que nos estamos cocinando en esta zona del mundo, hemos tenido temperaturas muy altas, pero bueno, nada, nada rompe la voluntad de seguir en el WoW y demás. Sí. Saludos a la gente. Eh, bueno, gente, recuerden que Zangar Podcast es un programa que sale todos los sábados a las 6 de la tarde hora Argentina, a las 10 de la noche hora España, a las 3 México y a las, eh, 4 Perú, si no me equivoco. Así que, nada, eh, los episodios anteriores, eh, voy a bajar un poquito acá la música, los episodios anteriores, o sea, ¿qué pasó? Le explico muy rápidamente, ya pasamos a hablar del tema. Ah, y le tengo que explicar de qué se trata la interfaz. Eh, el programa sale todos los sábados, lo que pasa es que el sábado anterior íbamos a hablar de la película de Warcraft con Champe, y bueno, me andaba fatal el internet y cortamos ese directo. Eh, lo vamos a subir, no sé cuándo, pero lo vamos a subir, no se preocupen. Este, y el sábado anterior se cortó la lua en mi casa, y bueno, de todos modos el programa de ese día lo pasamos al lunes. Pero bueno, el de la película no se preocupen, ya cuando Champe se desocupe lo vamos a volver a grabar. Eh, quiero saludar a toda la gente que está acá en el chat. A ver, voy a subirle un cachito a la música. Ahí, un 3, ahí está. Quiero saludar a toda la muchachada que está acá. Eh, a Freyman Ovalles, a Brincito, Mazuku, eh, Ricardo Huerta, Fendo, Sable Roar, Bernardo Cordero, Madness Gaming, Fabián Rivero, el jugador Canario, eh, a Litos, Litos querido, ¿cómo estás? Eh, Ginarta, Sergio Mena, eh, Estefano, eh, Jonakai Mendoza, eh, bueno, a toda la gente que está, a Furjack, a Giovanni Granzelli, Edgar Juan, eh, Elo Quintero, eh, Agus Smir, Smiroff, algo así. Eh, Malaya Nokeli, muchas gracias, ¿cómo estás? Eh, Edgar Juan, Gabriel Hidalgo, Antonio Chato, Javi Villa, Gerardo Martínez, eh, bueno, a toda la gente, a Xiumi, a Bernardo Cordero, a Edgar Juan, Xiumi de vuelta. Bueno, eh, les quiero pasar a contar, eh, yo creo que ustedes están viendo, ven que acá abajo dice Mes del Mamut, ¿cierto? Necesito que me confirme que se ve eso ahí, el Mes del Mamut. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? No sé, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es el pedo del Mamut? Y ahora les vamos a pasar a explicar. Che, no se olviden de dejar like para que el video pueda, este, llegarle a más personas. Bueno, miren, hemos llegado así, el, el tema fue el siguiente. Eh, en un delirio de falopa mía, le comenté a Nick, le digo, Nick, hay unas, eh, en Hearthstone, hay un montón de dorsos, bueno, de, digamos, sí, dorsos serían, ¿no? La, sí, sí, hay un montón de, hay un montón de dorsos de diferentes temáticas de WoW. Entonces digo, ¿qué tal si hacemos que, por ejemplo, este mes de febrero sea el mes de alguna temática? Por ejemplo, el mes del Mamut, ¿cierto? El mes que viene, no sé, el mes de, qué sé yo, de Reventred, el otro mes, el mes de una Hydra, no sé, bueno, diferentes temáticas. Entonces la idea que tuvimos con los chicos es que, eh, cada mes va a ser una temática diferente, ¿cierto? Acá en el podcast. ¿Cuál es la idea? Que como este es el mes del Mamut, ¿cierto? O sea, no me pregunten por qué, simplemente me gustó que fuera el mes del Mamut. Vamos a empezar con el mes del Mamut. Eh, que, ustedes, ustedes están invitados a lo siguiente, vamos a hacer un concurso que va a durar todo el mes. ¿De qué consiste esto? Por ejemplo, ustedes, como esta ocasión es el mes del Mamut, ustedes simplemente, eh, tienen que mandarnos a nosotros una foto, ya sea mi correo, que está en el canal, lo pueden encontrar, o pueden dejar una foto en nuestro Discord, relacionada a la temática del mes. En esta ocasión es un Mamut. Entonces ustedes tienen que ir con su personaje de WoW y sacarse una foto con algo relacionado al Mamut. Puede ser la montura Mamut, puede ser los Mamuts que están en Llanuras de Onara, o un Mamut que esté en Rasga Norte, en Tundra Boreal. Hay diferentes Mamuts dentro del juego. O incluso hay, hay estatuas de Mamut, hay, este, hay diferentes cositas. Entonces, la idea es que este sea el mes del Mamut, ¿cierto? Entonces, la gente que nos mande fotos relacionadas con el Mamut, eh, va a estar participando. Cada fin de mes vamos a hacer un sorteo de diferentes cosas. Y el de esta ocasión, el de este mes de febrero, el mes de Mamut, vamos a regalar una prepay de dos meses. O sea, dos meses de juego, que hoy en día en WoW es algo muy, pero muy, eh, muy necesitado. Más para la gente de, de Argentina, ¿sí? Así que creo que a cualquiera, dos meses de WoW les pueden venir muy, pero muy bien. Eh, y simplemente tienen que mandar una foto relacionada a la temática. En esta ocasión del mes va a ser el mes del Mamut. Por el Rey Terenas, por los Aeron. Muchas gracias, Kum, por esa donación. Hablando de, ah, bien, ya vamos a repasar, ya vamos a empezar a hablar del tema. Pero bueno, eh, gracias, gracias por la donación, hermano. Entonces, bueno, esa es la idea del Mamut, ¿cierto? O sea, del mes del Mamut. Ustedes pueden mandarme una foto a mi correo. O pueden unirse, si quieren, a mi Discord. Yo lo voy a pasar y lo voy a pegar acá. Y se pueden unir. Eh, de hecho, ahora vamos a crear una pestaña específica para que manden sus fotos. Pueden ir, si quieren, ya. Si están jugando WoW, pueden ir, sacar esa foto con el Mamut y ya mandarla. Entonces, eh, este concurso va a durar todo el mes. Y a fin de mes vamos a hacer el sorteo entre todos los que mandaron la foto. Y va a salir sorteada la prepay. El mes que viene, no sé de qué va a ser la temática. Supongo, no sé. Eh, pero la idea es así. La idea es ir, este, sorteando diferentes cosas. Y que, bueno, cada mes sea algo en el canal, ¿no? Este va a ser el mes del Mamut. Así que, bueno, está copada la idea. No está buena porque interactuamos. O sea, ustedes interactuan con nosotros. Este, al final de mes le podemos regalar algo. Este, me parece que está así un Mamut, eh, un Mamut de esto de, de, de los Haradrin. También puede ser cualquier cosa relacionada con un Mamut. Eh, es el único mes que tiene 28 días. Igual así clonar. Dice Firefox, Bloody Raven. Eh, muchas gracias a Orochi y Chris. Buenas. ¿Dónde la mandamos? Ah, mirá, pueden mandarla ahí o pueden mandarla a mi correo. Que se los voy a poner acá. Que es carlanapodcast2014.com A cualquiera de esos lados. Igual les digo. El evento, o sea, ustedes pueden participar todo el mes. O sea, no, no tienen que mandar la hora. O sea, si quieren pueden hacerlo. Pero tienen hasta, hasta que termine el mes. Y en el último programa del mes vamos a hacer el sorteo de, de, bueno, de lo que estamos. Hasta el 24. Ajá. Aproximado. Sí. Hasta ese momento tienen tiempo. Así que, nada. Me parece muy copada la idea. O sea, porque yo le digo a Nick, necesito, ¿cierto Nick? Que te dije. Necesitamos, necesito hacer algo con estas cartas. Necesitamos hacer algo. Y... Cierto. Hay un montón de arte ahí que podemos usar y, y está muy bueno. Sí. Eh, así que, bueno, este, eh, es la idea, ¿no? Como para que la gente se, se una y, y bueno, y pueda ganar algo, ¿no? Esto es más que nada pensado. Porque esto yo podría hacerlo para, podría ser un sorteo para el canal. Pero no es tanto la idea esa. La idea es interactuar con la gente que ve el podcast. Porque de por sí enganchar a Zangar Podcast es bastante complicado. Porque siempre los sábados pasa algo. Así que queremos que a los seguidores más fieles, no sé si estará Paula Ardiles por ahí, pero me encantaría que también participara y mandara su foto. Así que, bueno, eh, se pueden mandar más de una. O sea, pueden mandar las que quieran. Obviamente va a, va a contar como un solo, un solo participante, ¿no? Pero bueno, es el mes del mamut. Bueno, gente, vamos a pasar a hablar de la temática del día de hoy. Que es errores de novatos en WoW. Errores que todo el mundo ha cometido. Y para eso, eh, vamos a ver. Bueno, no lo vamos a ver, sino que les voy a mostrar un short. Que lo subí el otro día. Que de hecho a la gente le gustó mucho. A ver si... Eh, a ver si lo tengo por acá. Eh, bueno. A ver, un segundo. Ahí está. Bueno, no se alcanza a ver bien. Está un poquito, está un poquito cortado. Pero bueno, este, este short yo lo subí el otro día, ¿cierto? Eh, de hecho lo podemos escuchar si quieren. Dura muy poquito, a ver. Para que entendamos el contexto. Porque de este short nació todo. A ver. Lo que no entiendo por qué no tiene, eh... No entiendo por qué no tiene volumen. A ver. Ahí está. Bueno, a ver, lo vamos a escuchar de vuelta. Veamos el short. Para farmear y obtener objetos en los videos. Existe un cierto grupo de jugadores que no miran guías para realizar esta tarea. Sin embargo, existe un jugador de WoW que esto le habría ahorrado mucho tiempo. Un usuario llamado Patia ha compartido el red y estuvo tres meses luchando contra Alar, el mítico Penny guardián de Caeltas. Ya que deseaba obtener la montura Ceniza de Alar, un hermoso ave de fuego. Durante todo ese tiempo utilizó ocho personajes cada semana para farmear la montura. Después de cientos de intentos, nunca la consiguió. Él pensaba que esto se debía a que el drop era muy bajo o que solo era mala suerte. Pero resulta que las cenizas de Alar caen del último jefe, de Caeltas, no de Alar. Al principio la gente se burló, pero luego comenzaron a dejar sus experiencias de novato. ¿Quién no ha cometido errores en el juego? ¿Cuál fue tu primer error de novato en WoW? Dejándolo acá en los comentarios. ¡Dios, no! Bueno gente, el tipo este, el contexto es... A ver, le subo un poquito de vuelta. El contexto es que el tipo quería conseguir la ceniza de Alar, ¿cierto? Y en vez de matar a Caeltas, que se supone que cae de Caeltas, el tipo mataba a Alar, al jefe, al Feny, al primer jefe. Lo mataba y se iba. Claro, nunca le iba a caer la montura. Entonces, claro, es una situación muy graciosa, pero que a muchos les ha pasado. Y de hecho, en el short, está lleno, lleno de comentarios. O sea, de hecho hay 465 comentarios de gente comentando. Así que bueno, por eso es un poquito la idea. Sí, sí, sí. No sé por qué el short se escuchó bajito, pero bueno, el resumen es ese. Que un tipo quería farmear la montura de Caeltas, ¿cierto? La ceniza de Alar. Y en vez de matar a Caeltas, solamente mataba al primer jefe. Que el primer jefe es justamente Alar, el Fénix, ¿cierto? Lo mataba y se iba de la RAI. Y después volvía con más Alters. Pero claro, no le iba a caer nunca a la montura. La montura de Caeltas, no de Alar. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Un error de novato. Y vamos a empezar el programa con el día de hoy. Quiero leer la donación. Muchas gracias, Kum. Que dice... ¿Por qué tenía ese nombre? Dice, hablando de errores de novatos, hablando de errores de novatos, empecé a jugar WoW hace dos días. Ojo, dos días. Me compré las reliquias, pero como que como funcionan llevo dos días jugando sin buff. Ah, claro. Claro, porque las reliquias ya no dan experiencia, ¿no? No, amplían la duración del buffo descansado. Dice, yo soy Valleta. Buenas tardes. ¿Vine tarde o vino...? No, recién empezamos. Recién empezamos. O sea, si bien dice que hace 27 minutos estamos al aire, en realidad estamos hace 10 minutos. O sea, porque lo demás fue música. Bueno, Raulico, José Lozano, Verano Cordero, Francisco Martínez, Edgar Juan, Runner Gaming. Bueno, me gustaría empezar, Nick, que me contés algún error de novato que tuviste vos en WoW. O sea, algo que te acuerdes o algo que haya pasado en ese momento. Les cuento a la gente el que tuve cuando inicié a WoW. Verán, yo inicié el World of Warcraft jugando un servidor Vanilla, pero estaba en inglés y yo no sabía inglés en ese tiempo. Era muy básico lo que podía entender. Entonces, yo venía con las ideas de Warcraft 3. Así que yo identificaba los poderes y los ítems por el dibujito que tenía el Elite. Entonces, yo un día, mientras iba paseando, encontré que un NPC vendía un orbe que yo reconoció el dibujo como el orbe de las sombras que se conseguía en Warcraft 3. Y yo lo compré. Y lo tenía ahí tranquilo en mi inventario, todo feliz, porque había conseguido un orbe. Pero después le pregunté a un jugador que andaba por ahí qué es lo que había comprado. Y me dijo, eso es un anzuelo de pesca y sirve para pescar. Así que el poco oro que había podido juntar en Vanilla, me lo gasté en un objeto que no me servía para nada. Buenísimo. Claro, porque hay muchos íconos del Warcraft 3 que se repetían en WoW. Y claro, me ha pasado. De hecho, hay armaduras del Warcraft 3 que son répicas y en WoW es el ícono de un arma gris. Vos, Fato, vos. Porque yo estoy seguro que vos debés tener... Yo tengo, pero hasta en la actualidad, error de novato. A ver, tirame una de cuando empezaste. A ver, un error de novato de cuando empezaste. La gente también puede ir comentando ahí en el chat. A ver, esta es súper sencilla, pero es de las cosas que más me marcó en mi primer leveo. Cuando empecé, obviamente me hice el Fuego de la Noche Pícaro, y llegué a Fairwood, Valleville creo que se llama, o Bosqueville. Frondaville. Bueno, en Frondaville hay un túnel a Cuna del Invierno. Y en ese túnel está lleno de furballs. Lo dije bien, furballs. No, no, ya me imagino que lo que... Hice una masacre de furballs y tenía que subir la reputación con ellos. No. Y jamás pude iniciar Cuna del Invierno rápido, porque el don pendejo mató a toda la ciudadanía de furballs de Cuna del Invierno. Y bueno, me quedé sin misiones, tuve que ir por otro lado. Y es por eso que los furballs no se unen a ninguna facción, ¿tienen malos recuerdos? Sí, tienen con justa razón. Claro, ¿cómo se va a requerir unirse el tipo lo masacró? Encima, los furlos esos que se llaman, o sea, es bastión fauce de madera, los furlos esos, en la entradita hay un furlo grande, y hay uno chiquitito, como que se entiende como un furlo pequeño, o sea. O sea, masacraste a la gente, loco. O sea, no se puede hacer eso. Tiene explicación eso, yo antes de WoW jugaba Lineage 2, y Lineage 2 la única forma de leviar era grindeando bichos. Bueno, a ver, en antaño cualquier juego era grindear, matar bichos y subir experiencia, y bueno, mi mentalidad es bicho, mato, experiencia para mí. Y entonces, pasó lo que pasó. Bueno, me toca a mí, porque yo también he tenido errores de novato. De hecho, espere, antes de contarle la anécdota, para los que recién se están sumando, vieron que se tentó Panto. El comentario de Zizunan aquí, ya me estoy haciendo el meme del fútbol con el sable láser atrás en la sombra. Muy bueno, muy bueno. Sí, dos cosas. Primero, no se olviden de dejar like, gente. Está ahí el botón de like, no les cuenta nada, es solamente un botoncito. Acá pueden dejar unos corazoncitos, unas cositas. También recuerden que salga porque es un programa que lo hacemos a la gorra. Estamos tratando de reunir fondos para comprar una cámara a Nick, así que el que quiera donar, es más que bienvenido. Todas las donaciones son para poder comprar la cámara a Nick, y de paso ver si más adelante podemos también traer algún regalo. Pero bueno, les paso a explicar a los nuevos, a los que recién llegaron, vieron que dice mes del mamut, y hay dos cartas de Herton. Bueno, acá en el podcast, que lo hacemos todos los sábados, cada mes va a ser un mes de algo. En esta ocasión, el mes de febrero, es el mes del mamut. Ustedes en WoW se tienen que sacar una foto con un mamut, o algo relacionado con un mamut. Me mandan esa foto a mi correo, o se unen a mi Discord y la dejan ahí, hay una pestaña especial para eso. O sea, con esa foto ustedes van a estar participando para fin de mes. Vamos a sortear una prepay de dos meses de WoW. Así que todos los que quieran mandar su foto de mamut, lo pueden hacer. Acá yo les comparto, si quieren, el Discord. Ahí en el Discord hay una pestaña que dice mes del mamut. Simplemente pueden compartir la foto ahí. O sea, no necesariamente lo tienen que hacer ahora, pueden hacerlo más adelante, siempre y cuando sea antes de fin de mes. Pero bueno, cada mes acá en SangerPod que vamos a estar regalando algo. En esta ocasión, como es el mes del mamut, se tiene que sacar una foto con un mamut, su personaje obviamente, y ya van a estar participando. O sea, obviamente mándenme la foto, ¿no? Así que bueno, eso sería. Ahora, a ver, yo les voy a contar mi anécdota. Una de las tantas que tuve cuando empecé en WoW. La he comentado por ahí, pero es que siempre me da mucha risa. Porque yo cuando empecé en WoW, yo empecé antes de Cataclismo. Empecé con una cuenta de prueba en 2009. Y yo me hice un Tauren, porque me acordaba de los Tauren de Warcraft 3. Esta es muy típica que le ha pasado a todo el mundo, pero bueno, yo me acuerdo y me da mucha risa. Me hice un Tauren cazador. Entonces obviamente el cazador, el Tauren empieza con un rifle, y empieza a disparar, disparar, disparar. Y llegó un punto en el que me quedé sin balas, ¿cierto? Y yo no sabía que se podía recargar balas de vuelta. Entonces andaba a chazo limpio. Literalmente andaba a chazo limpio. Y claro, me morí un montón de veces. Hasta que me acuerdo que llego a una parte de Mulgor. Y había una no muerta, nivel 14, bruja. No sé qué estaba haciendo en Mulgor, pero estaba ahí. Y me dice, hey, ¿por qué estás atacando con tu hacha? Y no, estás usando las balas. Y yo le digo, ah, es que no sé. No sabía que se podía comprar balas. Y me dice, bueno, te voy a llevar a un lugar a que compres balas. Y creo que me llevó a cima del trueno, no me acuerdo. El tema es que me llevó al vendedor. Me dijo, este vendedor las compra. Y como yo era nuevo, no tenía ni idea ni siquiera de cómo comprar. Entonces yo le dije, sí, sí, ya las compré, ¿viste? Y después nos fuimos y claro, yo no las había comprado. Encima, la primera vez que yo jugué, el juego estaba en inglés. Así que imagínate, no entendía nada, pero nada. Así que andaba, así que, así andaba por la vida a hachazo limpio. Hachazo, hachazo, hachazo. ¿Qué habría sido mi vida si yo hubiera aprendido a comprar balas? O sea, no sé dónde estaría hoy, eh. Creo que no estaría acá en el... Los niños. Sí, creo que mi vida habría sido la de un ganador si yo aprendí a comprar balas, loco. ¡América! Sí, sí, es una anécdota que la había contado. Todo un misionero de Carlano usaba cazador de supervivencia a modo legendario. Sí, loco, eh. Antes de que... Y así nació el melee caza, boludo. Mi primer personaje brujo, también en Vanilla, no le cambié de ropa hasta nivel 27. Porque no sabía cómo se ponía el equipo. No. No, hay otra que es peor, que es comprar los ítems grises del vendedor. Y no cambiártelos nunca ahora. A ver, vamos a leer. Carlana, ¿qué pasó con el directo con Champ? Lo comentamos al inicio, no se pudo hacer. Ya lo vamos a grabar cuando Champ tenga tiempo. Había alguien que me preguntó, dice... ¿Qué iba a pasar con Corazón de Danay? Esa es una serie muy vieja. Ya hace muchos años que terminó. Siempre pensé en hacer una secuela, pero no creo que tenga secuela por ahora. Aparte ya han pasado como 7 años. Bueno gente, vamos a ir leyendo los comentarios que nos dejen acá en el chat y en el short. Porque la idea del programa era leer un poquito los comentarios que habían ahí en el short. Pero lo que me gustaría es que ustedes me dejaran acá en los comentarios anécdotas de ustedes como jugadores nuevos. O sea, ¿cuál fue su error de novato como jugadores nuevos? Vayan comentando eso. Nick y Fanto, abran el short que les pasé. Y vamos a ir leyendo los comentarios. ¿Parece? Los comentarios principales. Acá uno pone... Mi primer error, comenzar a jugar WoW. O sea, esa es una buena pregunta. Si ustedes lo pudieran volver en el tiempo y evitar conocer WoW. ¿Ustedes lo evitarían? ¿O jugarían WoW? Jamás. Volvería a jugar mil veces. De hecho, cómo me gustaría volver a hacer el primer viaje. ¡Ay, qué lindo, eh! Dice, saludos de Venezuela, crack Moisés. Muchas gracias. Hola, Carlacho. ¿Qué tal? Javier Montecito, ¿cómo estás? Detrás de cada... ¡Uy! Me mató esta frase. Detrás de cada buena historia está una no muerta. Puede ser, ¿eh? Porque encima esa fue mi primera amiga y nunca más la volví a ver, ¿eh? Literalmente. Lo he comentado que esa fue mi primera amiga. Que me duró una hora nada más. Porque me dice, mañana... O sea, ella se tenía que ir y me dice, mañana te espero en este mismo lugar. Te voy a pasar mi messenger para que me agregues. Se llamaba Selma, no sé cuánto. Soy de México, dice. Bueno, le digo yo. Y el otro día volví y ya no estaba. O sea, nunca la volví a ver. ¿Yo si volvería en el tiempo y evitaría jugar WoW? No, yo creo que no. WoW me ha dado mucho, la verdad. Esto lo he visto pasar más de una vez. Gelaún comentó. Querer ir de Darnassus a Ventormenta nadando. No. ¿Quiénes lo han intentado? A ver, yo al menos una vez en mi tiempo me tiré de Darnassus para llegar nadando a costa oscura. Uy, no. Sí, sí. Me ha pasado, me ha pasado. ¿Pero te mata la fatiga o no? Sí, o sea, la primera vez que aparece la barra de fatiga es como el Raid Boss más peligroso que hay en tu vida. Pero el cuerpo quedaba ya en medio del océano. Tenías que ir a buscarlo y probablemente cuando revivieras y volvieras igual te mataba la fatiga de vuelta. Bueno, un error muy normal es nunca ir a buscar tu cadáver y revivir con el ángel. También. Uy. Bueno, ¿en su tiempo cuánto era? ¿A una hora la penalización? En Manila. Hay un comentario acá. Acá, vamos a empezar. Dice Lenin Braxton. Yo cuando inicié un paladín tanque no sabía que existían las espadas de una mano y se ponía a tanquear solo con escudo. ¡No, amigo! Es un montón eso. O sea, que tenía el escudo en una mano y que iba esperando piña con el otro. Es el verdadero héroe del escudo. ¿Dónde dejaste el podcast? ¿El podcast? ¿El short? Lo dejé en el chat de programa. No, no. Pero estaba leyendo ahora los comentarios del directo. Repito González en el short. Dice, literalmente, me puse a hablar con un NPC. Debe ser de esos NPC que iban caminando de un lado a otro como si fueran jugadores. ¡Qué buena esquizofrenia! Acá está, dice. Literalmente me puse a hablar con un NPC. Yo estaba súper contento pensando que había hecho un amigo y no me respondía solamente porque estaba feca. Boludo. No, es que ha pasado, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que sabía rolear porque yo cuando, en mis primeras cuentas de prueba, tenía un amigo que era de acá de Argentina que se llamaba Lucas Valdivieso. Lo recrachaba y te decía el nombre todo. No, no. Era de Jujuy, ¿viste? Y yo jugaba que yo era un comandante. Yo tenía un humano. Yo era un comandante y él era como un soldado. Y me acuerdo que nos poníamos a rolear, como que íbamos a conquistar, cosas así. Y más o menos es lo único que me acuerdo, ¿viste? Pero me parece que sí, alguna vez sí hablaba con los guardias. ¡Ah! Sí. A ver si. Ariel de TH. Yo literalmente vendía el equipo roto para comprar equipamiento nuevo. Por más que sea menor. Ah, sí. ¡No! Pedro, Pedro, no se preocupe gente que todo lo que estás dejando en el chat, todo lo vamos a responder. Tenemos, este podcast se basa en hablar de comentarios, de robar. Acá hay un comentario que me parte el corazón. Dice Pedro Farfán, Carlanita, la otra vez te encontré en Dalaran, no podía hablarte porque estaba con la horda. Sí, se me acuerdo. De hecho, hicimos el intento. O sea, yo, un amigo me dice, tomate una poción de no sé qué cosa que vas a poder hablar con él, con los no muertos. Y... El lice de lengua. Claro, eso. Y te hacíamos sella, todo. Y no, 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 no podía, boludo, no podía. A ver, acá hay otro... Para que todos se entiendan, yo conocí a Carlan exactamente en las mismas situaciones. Dalaran tampoco me respondió, ¿eh? Así que no es un evento aislado. No, pero no me quedé, amigo. Pasa que si yo veo un hordo... Mira, si yo veo un hordo enfrente mío... Si yo veo un hordo enfrente mío, no sé si me va a matar o me va a putear. Una de dos. Yo lo conocí en Boralus. Con una humana. Dice, acá... Dice, yo solo me ponía ropita de aguante. Mataba monstruos por desgaste, dice. Ropa de aguante para aguantar. Ah, sí. Ah, acá hay uno que dice... Uy, pero este es re largo. Lo leo, ¿eh? A ver. Dice, otra experiencia memorable fue la primera vez que pisé Shatra en Terayende. De aquella era la primera ciudad con reputación neutral que podía convivir los Alianzas y los Hordas. Claro, los Shatra y los Haldor. Por lo tanto, cuando llegabas eran todos los guardias neutrales con el nombre naranja. Ni en rojo ni en verde. Y como me llamó tanto la atención, tuve la brillante idea de meterle una Frostball. O sea, una... ¿Cómo se llama? Frostball en español es... Claro, un ataque de escarcha. Bueno, le tiró un ataque a uno y quitearle con mis dotes adquirido de columneo. Al matarlo fue como bajar el infierno, ya que me bajó la reputación en 50 puntos. Lo suficiente para bajar de neutral a enemigo. No tenía ni la más remota idea de cómo iban las reputaciones. Así que según maté al primer guardia, el nombre de todos los demás guardias se volvió rojo. Y una horda de guardias vinieron a matarme una y otra vez. Hasta el punto... Eso es de lo mío. Dice, hasta el punto que abrí un ticket y que un GM me reseté la reputación. Ya que no me dejaban ni resucitar y ya estaba muerto. Mi equipo se puso en rojo y era on shot cada vez que me atacaban. Bueno, ahí ven que no hay que atacar a los guardias neutrales. Esto me hace acordar a los guardias de Bahía del Botín. Esos guachos que son esos bolos. Acá tengo uno de Alejandro Aguilera. Este está bueno. La primera vez que vi un NPC o AD de nivel calavera, creí que si lo mataba de un golpe me iba a dar un nivel mínimo. ¡No! No dice más, pero ya sabemos cómo terminó. Es que, amigo, los niveles calavera... Dios, yo... ¿Vos te acordás, Nick, la primera vez que vi un nivel calavera? Yo me caí entero porque digo, ¿qué es eso? Y fue el lobo. El lobo de bosque del ocaso fue. ¡Ay, Dios mío! A mí me mató un puma que aparece en Durotar. Pero en realidad, la primera criatura nivel calavera que me mató fue un jugador de la alianza. ¡Nah! Qué traicionero, ¿eh? No, no. A mí me mató un horda nivel calavera en Bahía del Botín. Horrible. No, yo me acuerdo que yo estaba aliviando en Bosque del Wynn y viste que Bosque del Wynn conecta con Bosque del Ocaso, o sea, lo separa un lago. Y yo estaba en la costa de Bosque del Wynn y del otro lado se veían los lobos y las arañas a nivel calavera. Y ahí fue que se me dio, digo, ¿y si cruzo? ¿Qué pasa? Crucé, apenas toqué, pum, apareció una araña y me acabo matando. Las arañas. Mirá este. Devil Serk dice, pues en Vainilla en su tiempo yo me creé un elfo de la noche y mi amigo un orco. Crucé todo Teldrassil, nadé desde ahí hasta Costa Oscura, ni sabía que existían las rutas de vuelo. Así que caminé y nadé por muchas zonas de Azeroth para enterarme de que igual yo y mi amigo no íbamos a poder jugar juntos porque éramos de facciones contrarias. Bueno, hoy es una posibilidad, la verdad. Desde Darnassus hasta Ogrimmar. A pata. Esquivándote todos los niveles 20, 30 y 40 que hay en Ashenvale. En Ashenvale, para pasar de Ashenvale a los baldíos tenés que cruzar a través de una empalizada de los orcos. Es un montón, amigo. Che, acuérdense, miren, yo le doy una pregunta. ¿Hay alguien que está viendo este podcast y está jugando WoW en este momento? ¿Alguien está farmeando algo en WoW? Coménteme eso. Voy a agarrar, porque la idea es que podamos leer todo lo del chat. O sea, ustedes leen los shorts y yo leo lo del chat. O bueno, volvamos a hacer las dos cosas. Yo, bueno, gente. Vayan. O sea, yo sé que deben estar haciendo algo ocupado. Pero vayan a Raja Norte y sáquense una foto con el mamut. Y mándenmelo a mi correo. O sea, van a participar para el mes del mamut, para la prepay de fin de mes. O sea, pueden mandarlo a mi correo o unirse a mi Discord. Igual pueden entrar a mi Discord, dejar la foto y después si quieren salgan. No hay drama, lo importante es que tengan la foto. Acá ya me... Gente, ya me mandó el primero... Eh... La foto del mamut, eh. Acá ya me mandaron un correo con la foto del mamut. Espero participar, dice. Grande. Así que, bueno. Mi correo, ya saben, igual está en el canal. Pero, este... No, no importa. No importa el que es server. Es cualquier cosa. O sea, no importa. Da igual. Es en WoW, donde ustedes jueguen. Es mi correo. Eh... Ah... ¿Puedo fijar el Discord? A ver... Oh, sí. Ahí en el Discord hay una pestaña que se llama mes del mamut. Y yo puse un mamut. Así que... De hecho, a ver... Miren, se las voy a mostrar rapidito. Eh... Ah, porque si esto me olvidé del tema de los audios. Eso es lo que voy a decir. Eh... Para ver... Miren. Este es mi Discord. ¿Cierto? Es un Discord muy chiquito. Se llama La Comunidad de Carlana. Ustedes se unen. Y acá en una parte dice Sangar Podcast. Y acá dice mes del mamut. Yo acá puse un mamut. Creo que se está viendo, ¿no? Sí. Eh... Ustedes simplemente acá ponen la foto que se sacaron con el mamut. O sea... Es más, les digo. Ni siquiera hace falta que vayan a Raja Norte. Si ustedes tienen el mamut de Tundra... El mamut este que repara. Pueden sacarse con eso. No importa. La idea es que... ¡Ay, sí! ¡Ahí apareció alguien! ¡Sí! ¡Por fin! Ahí viene... Creo que se está viendo, ¿no? Nick Fandom en el... Lo que estoy transmitiendo. El Discord. Sí. Acá alguien. Alguien. Sí, señor. Andresas. Muchas gracias. Sí, señor. Ahí está. Ven, ya tenemos el primer participante. Ahí tenemos a otro que se llama... ¡Po! Amigo, estoy re estaciado. Me encanta. Eh... Bien, bien. Venga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es importante tener interacciones entre todos los que jugamos. Sí. Y es lo que le decía. Eh... El... 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 El AprePay podría sortearla entre suscriptores del canal. Pero no es la idea. O sea, la idea es sortearla entre nosotros. Entre la gente que escucha el podcast. ¿Sí? Así que, bueno. Pueden... Eh... Si quieren dejarla acá. O mandarla a mi correo. Cualquiera de las dos. Pero... Escúchenme una cosa. También tenemos una sección que se llama audios. Audios del podcast. Si ustedes entran acá, pueden dejar su audio. Y si ustedes quieren, pueden ahora mismo entrar y dejar su anécdota de jugador nuevo. O sea, obviamente el... 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 El audio no puede durar mucho. Miren, les voy a hacer... Les voy a hacer un ejemplo. Les voy a hacer escuchar. Eh... Estos eran los audios que dejaron para el podcast de la película de Warcraft. Vamos a escuchar solo un poquito para que se hagan una idea de cómo es. A ver. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Eh... La verdad que recién nos estoy descubriendo. Soy Lito de Itófera. Y la película que me gustó la fui a ver al cine apenas. Salí con un amigo que era de Warcraft 3. Porque jugaba mucho a decir... Era de... Cuando éramos chicos la... Los PEP. Bueno, a ver. Ese, por ejemplo, es un audio de Litox. Acá tengo otro audio de Gohan, por ejemplo. A ver si... Bueno. Bueno, ahí tenemos un audio. A ver. Bueno, a ver. A ver, está un poquito bajito. Pero bueno. Acá tengo otro de Loken. Hola, gente. Soy yo, Loken. Yo he visto la película de Warcraft a la mitad. Y lo conseguí por disco. O sea. Tenía un lector de disco. Es antiguo. Como tipo 2000. Y... Bueno, ven. Estos audios fueron para el podcast anterior. El de la película. De Warcraft. ¿Cierto? Pero. Ustedes ahora pueden entrar si quieren. Y... Pueden entrar y dejarlo si quieren. O sea. Pueden dejar su anécdota de... Pueden dejar su anécdota de jugador nuevo. O sea. Estos audios, como les digo. Son de la... Estos son de la película. Esto es de la época pasada. Pero acá pueden entrar con el teléfono. El disco tiene la noción de grabar audio. Así que si alguno quiere. Ahora se anima. Pueden entrar. Y dejar sus audios. Que nosotros lo vamos a escuchar. Pueden hacerlo ahora. O los escuchamos cuando termine el programa. No importa. A ver. Acá hay más del mes del mamut. Este. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Está muy bien. Bueno. Vamos a seguir leyendo comentarios por acá. Bernardo Cordero dice. Yo me caí un montón de veces del elevador de encima del trueno. Yo tengo un amigo que estuvo 20 minutos corriendo de puerta a puerta del elevador de entrañas. Y siempre se le cerraba antes de llegar. No. Amigo. Eso es lo peor. Uy. Qué mal. Saludos. De Dalo. Yo soy Valle. La mamorra listo. Dice. ¿Por qué el mío? Dice. Y bueno. Amigo. Si vos dejaste tu audio. Nos vendiste los derechos para que lo compartamos. Vamos a ver. No. Bueno. Che. La idea de esto. Del audio. Y del mes. Del mamut. Es que podamos interactuar entre nosotros. O sea. Lo que nosotros queremos es crear una mini comunidad alrededor del podcast. Así que bueno. Les digo. Así que bueno. Agarramos un comentario. Fanto. A ver. ¿Tenés alguno por ahí? No me... Tengo uno. Esperá. Acá lo tengo. Yo estoy volviendo atrás los del chat. Porque no. O sea. Los del chat están muy divertidos. Se me pasaron. Este es parecido al que se contó Nick. Acá dice Nishasario. Cuando comencé a jugar WoW. Le escribí a los entrenadores para que me entrenaran por el chat. No sabía que se tenían que interactuar mediante el mao. No. Pero es que el juego antes se prestaba mucho para el roleplay. Sí, sí. Pero. Otra anécdota que has visto pasar muy común. Es que un nuevo jugador. Que venga de otros juegos como el L2. Tome una misión y salga como tábano sin cabeza. A matar cosas sin saber qué es lo que tiene que hacer en la misión. Claro. Mi amigo. Para los que hayan hecho las misiones de los Wargen. En la misión final tenés que agarrar. Te dicen claramente que agarres la catapulta de los elfos de la noche. Y ataques a los orcos. Los orcos son élites. Mi amigo ahí nivel 7. Se mandó contra los élites. De a uno en uno los fue matando. Hasta que le dije leer la misión. Y la misión se cierra la catapulta. Como una hora matando élites de a uno por uno. Acá dice Catulo. Dice. ¿Cómo mando la foto del mamut en Discord? Acá está fijado en mi Discord. Voy a entrar al Discord. Y hay una pestaña. De hecho la voy a mostrar. Acá. Hay una pestaña que se llama Mes del Mamut. Vos simplemente dejás tu foto ahí. O si quieres me la mandan a mi correo. Que mi correo es. Bueno está en el canal. Carlana Podcast 2014. Gimel. De cualquiera de las dos maneras está. Igual les digo gente. Pueden mandar la hora. Pero este concurso va a estar todo el mes. Hasta el último programa del mes. Después sorteamos la prepay. El último programa. Y el mes de marzo. Va a empezar otro mes de otra cosa. No sé que será. Fanto lo va a elegir o Nick. Bueno ya vamos a ver quién lo elige. Che. Nos mandan un audio. Sobre experiencia de jugador nuevo. ¿Lo escuchamos? A ver. Espero que se escuche bien. A ver. Buenas Carlandro. Te saluda Lenin. El paladín que no sabía que existían las armas de una mano. Para contarte que cuando inicié. Era muy novato. En cuanto a ropa. No sabía que existían mallas, telas ni demás. Yo usaba lo que me diera más armadura. Y ahí iba mi paladín con agilidad. Con espíritu. Con cualquier cosa. Y lo más humillante que me pasó. Fue que en Terrayente. No sé. Me encontré con el primer Horda. Era un pulpera cuando recién habían salido. Y bueno. Me mató. Me mató un furro. No. Ah, pero es de todo. Dentro de todo es nuevito el muchacho este. Sí. Es que eso es lo lindo de WoW. Que capaz que alguien empieza hoy. Pero vive la experiencia. Igual tiene esos errores. O sea, este tipo lo mató. Un pulpera. Un pulpera. No me desprestigies a las ratas rabiosas. Todos los brujos alguna vez hemos vivido ese terrible suceso de intercambiar vida por maná. Igual acá entre nos chicos. A mí los pulperas me gustan como raza. Si los pudiera usar en la alianza tendría uno. Por favor, no me mates. Yo los usaría de pantuflas. Bueno, ese es un audio. Si alguien que está viendo esto quiere compartir un audio. Su experiencia como jugador nuevo. Lo puede hacer ahí también en el Discord. En la sección de audio. La idea de esto es que seamos como una radio. Y ustedes sean los televidentes. Es una idea así. Agarro un comentario que ya se me había pasado. A ver, dice. Uy, creo que se me quedó muy para atrás. Dice. Yo me equipaba las armaduras que me quedaban más facheras. No tenía idea de las estadísticas. Tranquilamente podía equiparme algo de tela haciendo placa. O sea, ¿es un error de novato? Pero a la vez copado, ¿eh? Porque ¿a quién no le ha pasado? Que se pone la mejor armadura. O sea, para mí la apariencia va antes que todo. Antes que las estadísticas. Antes que todo. ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que su error de novato era que como las piezas de armadura no combinaban entre sí. Prefería ir sin armadura. Es de los míos. Acá tengo un comentario muy bueno, ¿eh? Bueno, eso puede transfigurar, ¿no? Es de Quito Sordenana. Este va armando este banquito, ¿viste? Se han aguantado. Sí, güey. Es muy bueno y muy fuerte, ¿eh? Durante el primer mes pensé que la única forma de salir de Teldrassil era saltando desde arriba del todo y nadar hacia el otro lado. No. Confirmo. Este tipo. Sí soy. Pero lo fuerte no es que haya saltado. Lo fuerte es durante el primer mes. Estuvo un mes encerrado en Teldrassil. Es muy fuerte, güey. Ahí mandaron otro audio. Es que, mirá, la cinemática original de World of Warcraft nos mostraba que la elfa de la noche se saltaba de Teldrassil y transformaba en pantera. Claro. Igual es un... O sea, ¿cómo sobreviví en Teldrassil un mes? O sea, porque en un momento las misiones te salen gris, supongo. Era nivel 25 el tipo. Estaba nivel 60 y no podías salir de Teldrassil, ¿eh? Subía agarrando plantas. No se preocupe, gente, que todos los comentarios que dejan en el chat de experiencia las vamos a leer a todos, ¿eh? Miren que tenemos... Tranquila, vete, hay 600 comentarios para leer, ¿eh? Yo en Pallera estuve más tiempo de que me gustaría admitir tratando de desenterrar una raíz de mierda ahí en Durotan y fallaba, y fallaba, y fallaba. Resulta que era de misión. Che, escuchamos un audio. ¿Mandó alguien un audio por acá? Este, vamos a ver qué es lo que dice. Mister, you know... Yo no empecé a jugar ahorita, empecé a jugar hace... Para, para, perdón, lo vuelvo a poner. A ver, ahí. Yo no empecé a jugar ahorita, empecé a jugar hace dos años, en la pre-expansión de Battle for Azeroth. Ah, jugué con una cuenta de prueba y no sabía cómo funcionaba el sistema de armaduras, así que estuve jugando cerca de dos horas con la armadura rota y no me había dado cuenta. No, es que encima es lo peor, Isor. Porque vos decís, uy, ¿de qué será ese icono rojo que sale ahí, no? No, al contrario, me estoy volviendo más poderoso. Mi armadura se está volviendo más poderosa. Están ganando nivel. Este, irá, tenés todo roto ahí. Gracias, gracias a los que están dejando sus audios. Mister Uncomb. Bueno, el chico anterior que no veo el nombre. Ay, bueno, perdón, no lo veo porque tengo el OBS prendido. Recuerden que si quieren pueden dejar sus audios. La verdad, la idea es simplemente el podcast, esto. Charlar, pasar un buen rato. La hora y media que dura el podcast, simplemente esto. Divertirnos y aprovechar que no hay problema de internet, eh. Gracias, gracias a Dios. Leo, 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 Leo para arriba, a ver. Dice, antes de que existieran las Trasmo, mis bolsas andaban llenas de ítems que me parecían facheros. Ojo, eh. Eh, también, dice, dice, jaja, quise llegar a la vorágine, pasé un mes buscando forma, me lanzaba de los barcos, intenté ir nadando. Incluso quería sacar la tortuga de pesca para intentar llegar. Esto fue en Lichkin en vez de nivel. Tengo uno. Agarrate uno vos, Nick, también. Te la tenés para elegir. Yo diría, Nick, que si podés, agarrate del chat. Andate para arriba y agarrate del chat. Ah, del chat, del chat. Y vos ando del short. Vamos a darle más prioridad a lo del chat. A ver, cuál es. Es corto, eh, pero es bueno. Pingüino Salsero dice, pensaba que podía subir reputación con la cruzada de Carlota. No. Estaba tratando de hacer amistades con los fanáticos religiosos. Acá Tony Ortega dice, yo inicié Lichkin y no sabía que había diferentes niveles del mismo hechizo. Ahí me ven, en el level 20 a 30 con hechizos de nivel 1 haciendo el mínimo daño y siendo odiado por mis compañeros de mazmorra. Todos sufrimos eso alguna vez cuando nos enteramos que había comprado los rangos de hechizo. Sí, ese es uno de los peores, eh. Porque encima el WoW Classic, sí, puede ser lo que ustedes quieran. Pero la verdad que era bastante choto para un juego nuevo, eh. Es porque cuando vas a actualizar un hechizo, no te lo actualiza el siguiente rango. No te lo pone en la barra, viste. Vos tenés que arrastrarlo todo. Es otro mundo, eh. Es otro mundo. Agarrate uno, Nick. Nick. Eso, acá Golfi dice. Eso me recuerda que una vez boté un objeto único de misión para limpiar mis bolsas y nunca más pude completar la misión. No. Ha pasado, eh. Yo he vendido cosas de misión. ¿Te acuerdas que antes algunos objetos de misión eran como objetos neutrales? Los podías vender, pero los necesitabas para completar una misión. Como las pezuñas de las cebras de los baldíos. Son un ítem que se usa para cocina, para vender o para entregar una misión. A ver, acá me mandó alguien un correo del sorteo del mamut. Viene ahí, gente. Gracias, gracias a todos los que están... Mire, gracias a todos los que mandan para el sorteo. Los que están mandando audio. Y sobre todo a los que nos están viendo acá en directo. Nos alegra mucho estar alegrándoles este sábado. Gente, nada más una cosita. No se olviden de dejar me gusta. No se olviden de dejar su like. ¿Tenés otro fandom por ahí? Y pasamos después al audio. Este tipo es visionario. Este juega a hardcore. Cuando tenía 12 años, allá por el 2008, y jugaba en el Cerro del Pirata, yo no sabía que después de morir podías revivir volviendo a tu cuerpo. Así que cada vez que moría borraba el PJ y empezaba uno nuevo. No. A ver si jugaba al estilo Diablo. Sí, este juega a hardcore. Este es LuisBeto97. Sos mi de Europa. Mirá, acá. Geamul. A ver si a alguien más le ha pasado esto alguna vez cuando un PC empezó. Una vez, borré mi piedra de hogar y no sabía cómo conseguir otra. Así que estuve cinco niveles caminando. No. Claro, no mucha gente sabía que tenías que hablar con el tabernero para conseguir una nueva piedra de hogar. Es verdad. Yo no me acordaba, mirá. Che, paso otro audio. A ver si lo... Ahí. ¿Hay otro audio? Saludos de Argentina. Parate, un poquito bajo. Voy a ver si vamos comentando. Lo voy a descargar y lo voy a editar para que lo escuchemos. O sea, le voy a subir más volumen. Ok, ok. Yo también lo escucho. A ver, agárrense uno. Agárrense otro ahí. Mientras yo le subo el volumen. Yo estoy buscando, ¿no? Si puedes encontrarte uno, Nick. Es que encima hay de sobra. Ah, acá hay uno. Mirá, mirá. Uy, mamita querida. Dice, clásico. Conocer una minita que juega a WoW y que te pegue el mejor desarrollo de personajes. Saludos de TheMonguar. Dice. Uy. Para los jugadores de rol de su tiempo, sí. Esa pega fuerte, ¿eh? Dice. El Aved a Pasa Pérez. Mi primer error fue pedir ayuda a los NPC pensando que eran jugadores y como no me respondían me frustraban. Eso me pasó en un serio privado de Burning Crusade. La mamorra de Lito. Que se me había pasado. Perdón, Lito. Y perdón al otro Lito si compartió algo y no lo alcanzaba a ver. Mi primer error fue comprar el juego de WoW sin tener idea de cómo funcionaba. E instalar el juego sin tener internet. Todo jipeado por haber jugado a WoW 3. Tuve que devolverlo. No. De hecho, creo que a muchos les pasó que pensaban que el WoW era como el WoW 3, ¿no? Dice. A ver. Oscar Caballero. Tenía un paladín. Un amigo guerrero me dijo que con los instructores de armas podía aprender a usar rifles. Entonces, recorrí todas las capitales en nivel 10 en manilla buscándolo. Un paladín tratando de aprender a usar rifles. Dice. No, no, no. Dice. No, que estaba viendo el tema del audio porque le quería subir el audio a lo que no me ha dado. Dice. Una anécdota mía era que siendo un ma... Por el Rey Terenas. Por Lord Aeron. Eso. Esa es la donación que me gusta. Por el Lord Aeron. Por el Rey Terenas. La humanidad está en peligro. Muchas gracias, amigo. Dice. Ah, perdón. No había visto anterior. Perdón. Rolex. Muchas gracias por volver a unirte como donador. Loco. Ese ícono de guardia del apocalipsis es muy épico. Oscar Caballero. Dice. Tenía un paladín. Un amigo guerrero me dijo que con los instructores de armas podía usar rifles. Recorrí todas las capitales a nivel 10 en manilla. Ese fue que leí recién. Ah. Ay. Perdón, perdón. Me recolgué. Che, pero, o sea, es que acá su amigo, o su amigo lo mandó de malo o lo mandó de la ignorancia. Yo opto por maldad. Yo tengo un amigo que cuando alguien le preguntaba dónde había conseguido alguna determinada montura, él lo mandaba para cualquier lado. Le invertaba algún mambo místico y el otro se iba confiado de que iba a poder conseguir una montura. Nunca lo volvíamos a ver. Acá dice. Con brujo aprendí una habilidad que me regeneraba maná cambio de vida. La usé por primera vez en combate sin saber qué hacía y me mataron. Miren, 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 tengo uno muy bueno, ¿eh? De Álvaro. Yo recuerdo que cuando me creé mi primer personaje era un wargen, Rogue. No sabía cómo hacer las misiones, así que usaba el sigilo para todo. Y según yo, con eso podía meterme en la ciudad de Guilneas y salvar al hijo de Gen. Antes de que Silvana lo mate. Muere infinidad de veces tratando de ir con sigilo y atacar a Silvana. Dios, me muero del amor, brud. Este es un verdadero alianza. Este tiene que estar en el IV-7. Renzo Calampa. Cuando empecé a jugar WoW en BFA, creía que para hacer el contenido de la nueva expansión, tenía que terminar todas las expansiones anteriores. Zonas, mazmorras y bandas. No, amigos, un montón. Che, acá tengo el audio, ¿eh? Ya les subí un poco el volumen. Este audio es de Ícaros. A ver, vamos a escucharlo. Hola, Carlana y chicos. Saludos desde Argentina. Mi primera experiencia con WoW fue por parte de un amigo que, bueno, a sal del destino, ¿no? Me falleció, pero bueno, cuestión. Él me inició esto que el otro, pero nunca me explicó bien cómo era. La cuestión de cómo se jugaba. Nunca había jugado un MMO, entonces no tenía ni idea. Y ellos eran Tauren, mi amigo y otro más que habían iniciado. Y yo no quería ser Tauren. Quería ser un elfo de sangre. Bueno, listo. Entonces ellos le viaban por un lado y yo por el otro, ¿no? Y yo no sabía que vos podías agregar las barras, ¿no? La barra de acción 1, 2, 3 y así para que te quede todo en la pantalla, ¿no? Las demás habilidades. Entonces, pero sí había visto que con la flechita podías como cambiar una barra hacia abajo. Entonces, yo hacía, mientras estaba peleando, por ejemplo, tiraba una sentencia. Empecé en el Lich King. Tiraba una sentencia y abajo me había quedado, no sé, el Taunt. Entonces, bajaba un poco la barra con el click. Le apretaba el Taunt, me curaba ahí. Volvía a cambiar de barrita entre las flechitas. Volvía a tirar otra sentencia, un exorcismo, lo que sea. Y así, eso fue hasta que después aprendí cómo era que había que poner más barras y demás. No, amigo, me había pasado. Me ha pasado, ¿no? Es muy buena, es muy buena. Claro, se te llena la barra, ¿viste? Y después, uy, bueno, ¿qué hago? Bueno, paso a la otra, ¿viste? Y así, está 20 años para atacarme, ¿no? No, me hice acordar que yo no sabía cómo mascrear los hechizos. Y me venían todos los por defecto. Viste que te viene el por defecto horrible. Te pone, creo que, te pone 1, 2, del 1 al 9, el signo de pregunta. Y no sé qué otra cosa va a ser. Te vino horrible, o sea. Pero gracias, gracias. Y, che, o sea, linda la anécdota, pero también me dejó un poco triste que su amigo ya no está, ¿no? O sea, bueno, le mandamos nuestro respeto al querido amigo. Muchas gracias por compartir el audio, che. Muy linda anécdota. Gracias por todos aquellos que han fallecido por COVID y quieren jugar un juego con nosotros. Sí, este, bueno, recuerden, si quieren mandar más audio, no se preocupen cómo se escuche. De último, si se escucha muy bajo, yo acá con un programa le subo volumen. No hay drama. A ver, agarramos otro, agarramos otro. No sé bien dejar su like, gente, que la verdad está muy divertida todas las anécdotas. Cuando inicié con mi pala era muy novato. Recuerdo que no sabía ni qué estadística ponerme. Me ponía lo que tenía más armadura. Era un pala con espíritu, agilidad, etc. Uy, la clásica es atacar a los guardias de Bahía del Botín y ser destruido en segundo, dice. Esos guardias son lo peor que hay, boludo. Cuando vos querés ser PVP y están los tipos ahí. Tengo uno. A ver. Buscate uno en Bonix, también. Daniel González dice. No sabía que las facciones eran hostiles entre sí. Un día me creé un humano y me fui al bosque Canción Eterna. Porque en esa zona me gustaba mucho más levear. Hubo un horde a nivel alto que solo me siguió. Hasta que llegué a la punta del mapa y me decía cosas en idioma taca-taca. Al final me mataron los guardias. Lo acosó o no, man. Eso es re lindo. No lo mató, simplemente lo siguió. Avidan Martínez. Literal. Comencé a jugar WoW. Me creé un Tauron Warrior, pero no sabía cómo era eso de subir niveles. Pensé que solamente matando bichos. Hasta que llegué a nivel 43 matando bichos y un amigo me explicó cómo era. No. Amigo es un montón ese, eh. 43 niveles matando cosas, eh. Ahí mandaron una video de dos segundos, ¿sabes qué es? Eh... No, creo que lo mandó mal. Creo que se le llamó. No, che, gracias a todo lo que están compartiendo sus cosas del mes del mamut, eh. O sea, viste el phantom que te di que la preparo y va a agarpar. Está lleno, lleno de fotos del mes del mamut, eh. ¿Puedo hacerte una consulta a eso? Tiene que ser, sí o sí, o sea, una captura. No puede ser, qué sé yo, un dibujo o cosas así como para que la gente que no puede entrar a WoW. Sí, puede ser. O sea, lo que... Ahí tiene, gente, un dibujo para los que no pueden entrar a Lofi y es un código, ¿no? O sea, se lo puedes dar. Bueno, ahí tienen algo relacionado con un mamut, un dibujo. Claro. Que se ha hecho por ustedes, ¿no? Que se note el amor. Sí, o sea, es el mes del mamut, eh. Todo este mes va a ser el mes del mamut. ¿Por qué el mes del mamut? No sé, se me puso. Y el mes que viene ya va a elegir... Sí, el mes que viene ya lo va a elegir un phantom o Nick. Vamos a ir este, derrotando. Acá hay uno que te dice, Nick, Nick, bro, mostra la cara, papá. ¿Qué es eso? Madre mía, grande carnal. Mi cara va a seguir siendo un misterio para ustedes. Sí. Confórmese con la del trono. Pero hay una manera de que la cara de Nick no sea un misterio. Y es que ustedes nos apoyen monetariamente con lo que sea que tengan. Desde 500 pesos hasta 1000 pesos. Bueno, no sé en otros países cómo será. Todas las donaciones al podcast son para comprarle la cámara a Nick. Así que si ustedes quieren ver a Nick, simplemente pueden ayudarnos con una pequeña donación. Acá dice, mi primera vez fue un server privado. Jugué durante tres meses únicamente en el mapa de los elfos. No sabía que se podía salir. Hasta que una no muerta me recogió en la chopper. Y fue una locura ver Orgrimmar. Y pasa que la zona esa está como faceada, ¿no? La de los elfos. Tengo una cámara. Rory Toxie. Tengo una historia bonita. Cuando empecé en Lichkin, un mago troll pro me apadrinó. Y me guiaba mientras chateábamos. Me llevó las mil agujas, me tiró caída lenta y me hizo saltar. Fue un momento mágico, no lo olvido. Hay cosas bonitas que le han pasado a la gente. No todo ha sido tan cruel. Ustedes tuvieron, ahora que salió el tema, ya escuchamos el audio y seguimos leyendo. Ustedes tuvieron un padre, ¿no? Alguien que por primera vez los guiara. Tipo le dijera, che, pibe, mira, las cosas acá son así, así, así. ¿Tuvieron a alguien así ustedes o aprendieron solo? Yo aprendí solo, pero guié mucha gente. Y lo que te puedo llegar a contar es una anécdota completa, ¿eh? Un error de... porque yo no tuve a nadie que me guiara. Pero ese fue un causante a que pasaran cosas. No, ve, conta, conta. Bueno, yo empecé. Me hice un pícaro, pero yo no quería un pícaro. Yo quería un cazador de demonios. Yo jugué Warcraft 3, jugué la historia de Illidan y quería un cazador de demonios. Y yo sí sabía, porque bucleando en ese momento más o menos se encontrabas. Sí sabía que estaban las gujas, porque yo cuando tuve mi PC ya había salido Lich King. Entonces se podía hacer templo oscuro. Mi primera vez. Y entonces, bueno, en este server privado, igual, hacer templo oscuro necesitaba un poquito de habilidad. No podías limpiarlo solo. Pero había un sistema de votos para recomendar el server en las páginas. Y ganaba unos tokencitos. Y con esos tokencitos sacabas fichitas para comprar en la tienda del servidor. Bueno, yo me compré las gujas. Yo estaba muy, muy contento con mis gujas. Pero las gujas son nivel 70. Y ahí me veías a mí con dos gujas. Las legendarias de Illidan. En vejez de nivel 80 y todos los players futeándome. Porque iba a memear. Era muy chico. Pero yo tuve mi Demon Hunter. Eso sí. Yo cumplí el sueño del pibe. O sea, vos tenías Demon Hunter 10 años antes de que existieran. Tal cual, tal cual. Era un pícaro, sí. Pero para mí era un Demon Hunter. Che, me encanta la foto del mamut que está mandando. Es mucha gracia. Una cosa que me olvidé de decirle. Bueno, creo que era obvio. Pero no. No era tan obvio. El código es para América. O sea, creo que no es mundial. Por eso les digo que los de España tengan cuidado. O sea, igual si quieren pueden mandar su foto. Pero el código creo que es para América. ¿Sí? Sepan disculpar. Pero me encanta. Me encanta toda la foto del mamut. Che, vamos a escuchar el audio. Mandaron un audio acá. Falrik. Tiene el nombre del capitán de Warcraft 3. Vamos a ver qué es lo que dice. Hola, Carlana. Y a todos los que tengan muy buenas tardes. Vengo con tantas anécdotas que yo tenía cuando jugaba algo a uno. Una de ellas fue cuando yo empecé con un amigo. Que éramos totalmente novatos, ¿vale? Bueno, me voy a ser compañeros actualmente. No fue. Pero, o sea, cuando empezamos. Nosotros teníamos solo un es, ¿no? De la, ¿viste? De la bolsa. Y nosotros no sabíamos cómo conseguir las bolsas. Hasta que yo un día fui. Llegamos a Storwin. Y de la Navi que, en las secciones se decían bolsas. Y veían bolsas de alma. Bolsas de posteri. Y yo estaba como, no, man. Matísimo. Esas bolsas de discatillas. Y yo me lo compraba así cuando yo tenía 2, 3 dólares. Y de la bolsa salía como, igual, ¿no? 3, 4 de oro. Yo me voy a grindear. Como por una hora. Y me voy a comprar la bolsa re contento. Y le decían a mi compañero. Este, che. Vamos a comprarle las bolsas. Para poder, este. Para obtener más espacio, ¿no? Y nosotros pasamos. Hasta que él me dijo. Che. No puedo usar la bolsa, boludo. No puedo poner nada. Y me dijo. ¿Cómo? Y me dijo. Ayer me di cuenta que las bolsas. Tenían que ser solo para plantas. Y nos cagábamos de risa. Bueno. Y el segundo fue cuando íbamos a un aduncio. El primer aduncio fue Stockcase. Y nosotros entramos. Y dijimos como. Uh, no. Son niveles 22. Y íbamos a ver a tres espinas. Íbamos porque no conocíamos lo que era este tanque de PS Gile. Que tuvimos que hacer cinco. Íbamos y nos agachaban una u otra vez. Y estaba. Hacía como tres horas viendo la dunia. Bueno. Es mi primera mis anécdotas. Espero que tengan un buen tiempo. Muy linda, amigo. Muy linda, ¿eh? Muy copado. Y me ha pasado con el tema de la bolsa, ¿eh? También me acuerdo. Tengo de la bolsa, sí. Es verdad. Que compraba una bolsa que no era para la bolsa. Igual yo creo que. Gracias, Falre, por tu audio. El tan invitado, el que quiera puede dejar su audio ahí. Creo que los taberneros venden una bolsita, ¿no? ¿Chiquita? Si no me equivoco. De seis casillas. Es como la más pequeña, ¿o no? Creo. Creo que sí. A ver, sí. Sí hay bolsas chiquitas. De seis, ocho y doce. Pero... La bolsa más chiquita es de una sola casilla y te la dan durante Halloween. Sí, es verdad. La bolsa más pequeña del mundo. Muchas gracias, Tiana, por esa donación. Me pregunta de qué es tu camiseta, Carlana. Aquí alguien me pregunta. Mi camiseta es de un club de Japón que se llama Jubilo Iguata. Lo que pasa es que a mí me gusta, bueno, ya se habrán dado cuenta quizás, me gusta coleccionar mucho camisetas. Principalmente camisetas exóticas de otros países. O sea, por ejemplo, acá de clubes de Argentina no me gusta coleccionar. Obviamente tengo la de la selección argentina. Pero me gusta mucho lo que es fútbol de Inglaterra, fútbol de Japón. Entonces tengo un montón de camisetas de fútbol de Japón. Pero es un club de Japón, de fútbol. Acá alguien me preguntó. ¿Qué pasó con el podcast de la película de Warcraft? No lo pudimos grabar. O sea, porque salió el sábado pasado. Tuvimos al aire 20 minutos y se cortó el directo. Y nada, quedamos en grabarlo de vuelta. O sea, falta que Champion nos confirme y lo volveremos a grabar pronto. Julián Rodríguez. Mi primera experiencia fue en un server privado que tenía misiones bugueadas. Y me frustré. Me maté buscando guías para poder subir de nivel. Y resulta que no se podían completar. La inocencia del noob. Loco. Yo no sé por qué la gente abre server privado. Si no están las misiones, boludo. O sea, le arruinan la experiencia a los pibes. O sea, viste como... Me acuerdo, vieron que hay un... ¿Cómo se llama este? Vieron que hay un cazador en Cuenca de Sholazar que se llama Lokenath. Que es una... Bueno, Bonnie lo debe conocer. Que es un tigre blanco. Sí. Claro, esa es una pet. O sea, es una mascota rara del cazador. Y yo me acuerdo que fui... Sí. Es un élite raro. Ajá. Y claro, vos lo podés domar. Y era una de las mascotas raras de esa expansión. Y yo me acuerdo que grabé una guía. Porque hace muchos años yo tenía un cazador. Y grabé una guía de cazadores, de monturas. Perdón, de mascotas. Y fui a grabar a Lokenath para explicar. Y había dos Lokenath. O sea, había uno y al lado estaba el otro. Porque se habían bugueado, viste. O sea, era como la esencia máxima del server privado. Acá dice Oscar Caballero. La primera vez que fui con un paladín a Forjas me mató la enfermedad de Hakkar. Me creó un paladín humano y me mató Kazak en Ventormenta. La primera vez que fui. Uy, amigo. Este es viejísimo este, boludo. Sí. Tienen otros por ahí. A ver, agarremos. Agarremos. A ver, Capitán Subazo. A ver, Nick. Agárrense uno del short y uno de los comentarios acá. Estoy buscando uno del short. Uno de Rocanos. Dice, yo con mi paladín tratando de usar luz sagrada para matar a los no muertos porque en Warcraft 3 se podía. Claro, ¿cómo? Perdón. La del paladín. Claro, viste que el paladín en Warcraft 3, vos podías usar el hechizo luz sagrada para curar a tus aliados o la curar a los no muertos. Ah, sí, sí, sí. Pero en Warcraft no. Ah, mirá. Tienen que arreglar eso. A ver, ¿tenés otro pantos por ahí? Sí, tengo uno acá. De toda mi carrera. En Burn of the Crusade me hice mi primer elfo de la noche. Mis amigos se hicieron humanos y estaban en ventormenta. Lo más lógico para mí fue intentar ir nadando. Uy, este es potente. Me pasé horas pensando que la fatiga era un fallo del juego. No, no pudo. Era una experiencia personal que yo tuve en un servidor privado, cuando las primeras veces que jugamos, era que si vos apretabas muchas veces el botón para ir hacia atrás, el personaje daba pasitos cortitos. Y si peleabas contra un enemigo, el enemigo se bugueaba y vos podías pegarle con el bastón o con el arma que tuvieras y él no podía pegarte. Entonces costabas todo el tiempo y te ibas llevando a los bichos. Como te perseguían hasta el fin de los tiempos, te podías matar a los enemigos a nivel calavera con eso. Pero tenías que dar horas. Pero había NPCs que los hacían viajar así o no? Sí. Había visto anécdotas de eso. Yo vivía en el tiempo en el que se podía llevar un dragón que destruyera el tormento. Bueno, mira, quiero volver al chat lo más alto posible. Ya no puedo. Hay muchos que se me perdieron. Disculpen, eh. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Litos. Acá está la experiencia de Litos. Acá la encontré. Mi primer personaje fue un orco. Me puse a levear y se me murió. No sabía cómo resucitar y me frustré tanto que me salí y me hice un humano. Desde entonces soy Ali. Porque no supe resucitar. Nada, amigo. Pero es que eso era el destino. El destino te hizo que terminara en la mejor facción. Es así, gente, o no? La alianza de la mejor facción. Me siento profundamente insultado. Acá hay una de PvP, eh. Este es el último podcast de Nick. Acá están barreando la borda. Es más, la siguiente semana va a hacer Nick su propio programa. Todo lleno de trolls y de Sucubo. Ah, mirá. Acá hay una de PvP. Por fin alguien de PvP. Dice, cuando jugaba mis primeras... Uy. Cuando jug... Perdón. Es que el chat se volvió loco. Perdón, perdón. A ver. Ahí está. Cuando jugaba mis primeras arenas con sacerdisciplina. Estaba pegado al DPS porque no sabía que curaba a distancia. Uy. Ustedes saben que yo... Yo nunca he tenido healer en WoW. Y mi primer healer en WoW... Fue un sacerdote disciplina. Y en PvP. Porque yo quería llegar a 1800 para sacar la armadura. O sea, imagínense. Eso para mí creo que fue mi mayor hazaña en WoW. Porque me quedaba muy poco para que terminara la temporada. Y aprender a ser healer. El más difícil que es la disciplina. Y encima llegué a 1800. Para mí fue lo más... Fue mi mayor hazaña en WoW. Porque yo nunca había curado. A ver. Dice, Reven. Cuando inicié a jugar WoW me hice un guerrero. Un amigo me dijo que le diera un tiempo de llegar a su casa. Y me explicaba cómo jugar. Mientras mataba mobs para XP. Y yo empecé a matar vacas. No, ese ya se fue. Ese es un jugador resentido del diablo. Durante Vanilla dice que... Usaba mago. Y no sabía que podía crear comida para... Para recuperar su maná. Acá tengo uno. Una vez de niño, en la época de Lich King. Jugaba en un servidor pirata. Un enano me quería regalar dos de oro. Y me puso a comerciar. Yo jugaba con elfo de la noche. Cazador. Y no sabía cómo aceptar el oro. Y tampoco cómo hablar. Pobre tipo. No podía comunicarse. Uh, este es buenísimo. Dice, no me sacaba la furia recta siendo paladín. Y me comí todo el flameo del tanque. Claro, la furia recta era un hechizo del paladín que aumentaba el agro. Si no me equivoco. Ya no está allá, pero... Antes tampoco podías el tanque automático de las pets del brujo y del cazador. Que siempre llevaban al huipeo. Uy, tengo uno bueno. O la lechubestia que tiraba lluvia de estrés y puleaba toda la raíz. Dice, en WoW de Bor... Uy, que no sé por qué cliqueo y me sale una ventanita ahí, boludo. Por eso no tiene que salir. En WoW de Borno y Crusade no sabía del árbol de talento hasta muy adelante. Llega hasta el nivel 60. O sea, subió sin talentos. Es muchísimo. Es un montón, ¿eh? Sacar guerrero, usar arco y luego ir al maestro de cazadores para aprender habilidad. Raider Shine dice... Yo pensaba que la piedra hogar se consumía una vez utilizarla. Así que no la usé durante los primeros dos meses. La verdad es que yo también pensaba que eso pasaba. Y no se especifica. Che, gente. Recuerden, hay un Discord. Hay un Discord fijado que es mi Discord. Si ustedes quieren, pueden entrar para dos cosas. Bueno, primero obviamente tenemos canales de chat y de historia y todo eso, ¿no? Bueno. Pero como pueden ver acá en la imagen, acá el costado dice... ¡Mes del mamut! Eso significa que este mes es el mes del mamut en Zangar Podcast. Y al final de mes vamos a estar regalando una prepay de dos meses. Para América. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente mandarnos una foto de un mamut del juego. O ustedes con un mamut. Hay una decoración en Dalai, que es una decoración de cazadores. Que es un mamut. La cabeza de un mamut. O sea, cualquier cosa relacionada con un mamut nos pueden mandar. Y ya van a estar participando. Y segundo... Un dibujo. Claro, sí. Sí, un dibujo. Y segundo, en el mismo canal tenemos una pestaña que dice Audios Podcast. Si vos nos querés contar tu experiencia como jugador nuevo, tus errores como jugador novato, podés mandar el audio también si querés por ahí. Tengo el audio de Litox. A ver, quiero ver si se escucha bien. Si no, le subo un rumen. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acá les habla elito de Tocera. No quería dejar de contarles que en Legión yo veía a gente con el nombre naranja. Claro. Usted digo, nombre de naranja, color naranja, es igual a ítem color naranja, o sea, legendario. O sea, que es un tipo legendario. Yo quiero tener el nombre naranja. Y iba por las capitales preguntándole a la gente, ¿cómo hacer para tener el nombre naranja? Entonces me cagaban de risa. Claro, te cagaban de risa. Te cagaban de risa, pobre. Gracias, Lito. Bueno, ya sabes. Acá uno pone, ¿no? Ah, no. Bueno, Marco Apolo, saludo de Cuba. Saludo Marco, muchas gracias. Espero que sigas viendo el podcast porque este comentario es re viejo. Se me quedó muy atrás. Macancogia Akuma. Hola, Leandro. Trabajando el nombre. Brincito. Yo era Ale cuando comencé y al hacerme un no muerto, por alguna razón quería ir a Ventormenta. Pero en el mapa se veía Arati y Humedales separados. No sabía que había un puente, así que fui por el mar. Seguro buenísimo. Yo tengo una anécdota personal ahí. Cuando yo entré en el WoW y me creé mi primer troll, pensé que todos los otros trolls iban a ser mis amigos. Un error que nunca volví a cometer. No, ni le destruyeron el corazón. Y encima con las palabras que hace este chabón es del Inejido también. Mirá. Dice Miguel Borges. Cuando me compré la montura, uno del clan me dijo que al comprarla, al comprarla, tengo que comprar comida de caballo. Porque si no se moría. Y pasé como cuatro horas buscando la comida de los NPC y en la subasta. Después le dije, oye, no encuentro la comida. Y se empezó a reír. Qué malo. No sean así con sus amigos. No sean así. Qué bueno. Dice Yoko. Es que cuando vos hacías las primeras misiones en la zona de la alianza, te mandaban a alimentar a los caballos. Sí, ¿no? Sí. Cuando jugabas, por ejemplo, al páramo de Poniente y ayudas a Blanchi, tenías que buscarle comida. Sí, sí. A Blanchi quedaba como así. Pero el grano estaba apestado, ¿no? Y se muere Blanchi. No, Blanchi le asesinan los Defias durante el tiempo. Ah, eran los Defias. No. Durante el tiempo de la hija de Blanchi. Pobre. Pobre. Pobre Blanchi. Blanchi no Blanchi. No. Blanchi tiene una historia re turbia, ¿eh? A ver, ¿cuál es? Blanchi la encontrás durante los eventos del origen de la plaga en Costa Sur, si vas a las cabanas del tiempo. Estaba ella y otro caballo para hacer uno de los posibles experimentos de Keltuzad con la plaga. No. Blanchi se esconde y deja vendido a su compañero caballo que lo encontrás muerto y es muy raro. No, amigo. O sea, esto es como una referencia, no sé, al holocausto. De algún momento Blanchi se escapa, llega a Ventormenta, de Ventormenta para Mueve Poyente y se asume que Blanchi mató a golpes a sus dueños y por eso terminó en Revendid. Amigo, o sea, ese caballo tiene más lore que Invencible. Sí. O sea, ya me imagino a Blanchi teniendo pesadillas, ¿viste? Y los otros caballos se le aparecen, ¿viste? No te culpes, Blanchi, no fue tu culpa. Ay, al final Blanchi muere, ¿eh? Qué triste. Dice, yo empecé con un cazador y me acuerdo que cuando usaba Dispado Arcano y me bajaba el enfoque, yo decía, no, esa barra naranja seguro la necesito más adelante. Entonces no la usaba. Uy, desde Nelson Bando, claro, hace mucho tiempo que no te veo, mi querido amigo Nelson. Nelson, hace, bueno, la BlizzCon, estuve en Buenos Aires, este, datazo. Un amigo, un suscriptor muy antiguo que tengo. Dice, a ver, acá hay uno muy bueno, dice, justo en el mes del mamut y mi cagada fue con el riendas del gran mamut de guerra negro, yo solo mataba el último boss, pero el mamut cae con todos los bosses. Claro, también, en la cámara del chabón, ¿no? ¿Cae Nick, el mamut de guerra negro? Sí, en la cámara del chabón. Justo en el mes del mamut. ¿Tienen otro por ahí? Estoy buscando, yo estoy buscando. Igual hay de sobra, hay un montón. A ver. Me quedó muy atrás el chat, eh. Blanchi está en Retour to Durkhor. Es el caballo que se asusta cuando Trall entra al establo. Ahora en Shadow es una montura, sus fantasmas están en Reven Dread. Con mi primer elfo de sangre hice todo el leveo. Llegué a Tierra Fantasma y me fui al sur. Pasé el portal y pensé que ahí seguía el leveo. Claro, pasó de Tierra Fantasma a Tierra de la Peste. A Tierra de la Peste. Lo hicieron mierda. Yo nunca entendí eso. ¿Por qué ponen una zona de nivel bajo al lado de una zona ultra élite? Porque los no muertos, claro, de Tiri Fall, al lado está Tierra de la Peste también. Que tiene niveles 40 y algo. O sea... Uy, acá tengo uno. O sea, es medio normalito, pero está bueno. Acá dice el señor Bandío. Perderme con mi mapa a nivel 19 y no encontrar vuelo a ningún lugar. Por ende, borrar el PJ y crear otro. Ni idea que tenía la Jerta. Me quedé. Que no sabía de los maestros de vuelo o de las piedras. Y que fue caminando de punta a punta del mapa haciendo una misión. Igual yo cuando estaba con las cuentas de prueba. Me encantaba explorar el mundo a pata. Y me acuerdo cuando saqué el caballo por el primer áfoco. Wow, está muy bueno esto. Che, tenemos un audio por acá. Nos mandan... Bracho, vamos a escucharlo. A ver, es cortito. Hola, hola, ¿cómo están? Recordé una... Para el 2012 más o menos estaba haciendo una arena. Yo jugaba con sacerdote de disciplina. Y mi compañero era un brujo con el que hablábamos. Era mi maestro en ese tiempo. Y siempre me decía, pero loco, aléjate de mí. Me estás chaleando encima. Y yo decía, pero si te estoy curando. Me ponía cuerpo a cuerpo para tirar penitencia, escudo. Sin saber que podía tirar cosas a 30 metros de distancia. Y a mí... Está bueno, está bueno. Bueno... Es que encima, claro, con la desesperación que se lo dijo a tu amigo loco. Salí de acá, vete y correte. Dice... Yo tuve un problema de healer. Que cuando traté de healer por primera vez. Me di cuenta de que tenía que tarjetear a los aliados para healernos. Dice... Todas las curaciones que me curaba yo. Alex, mi primer contacto con el WoW fue cuando fui a un café internet por una fotocopia para el colegio. Y escuché decir, coge el cofre. Ahí tiene la espada. Al girar para ver mi vida. Ah, claro. Claro. Linda anécdota, ¿eh? Carlana, saludo desde Bolivia. Sigo tu canal desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Luis Troncoso. Dice... ¿Se puede nadar por todo el océano? Soy noob. No, creo que no, ¿no? No. O sea... Podés nadar por la costa, ¿cierto? Pero llega un punto en el que el mapa llega al límite. Podés nadar desde la punta de Tanaris hasta cima cuna del invierno y pasando por allá. Pero después vas a llegar al límite del mapa. A ver, ¿tienen otro por ahí? A ver si no... Tienes que ver el recorrido de una ola a 20 minutos. Acá Cuyo Femboy. ¿Por qué tiene ese nombre? Lo amo. Amo ese... El nombre de ese chabón. Yo compré un espada a un vendedor NPC pensando que se vería mejor que la que tenía por su ícono. Pero cuando me la equipé se veía igual y le puse en el chat estafador. Ahora yo me pregunto. ¿Para qué estaban los vendedores en las capitales? Si te vendían objetos grises que no valían para nada. O sea, ¿cuál es el origen de eso? ¿Por qué? Eran unos chantas los tipos de esos. Originalmente esos objetos estaban ahí para un contenido cortado. Que era que el encantador podía convertir las armas comunes en armas mágicas. Pero después no se aplicó porque no se podía... Se iba a desestabilizar toda la economía. Eso derivó después en el aceite que hacen los alquimistas y los escribistas para... Tengo... Tengo una super anécdota acá, eh. Encontré un tesorito. Manda, manda, a ver. Nuestro amigo Dylan dice... Me encontraba con mi primer personaje y un amigo me hizo un portal a entrañas. Yo, que necesitaba entrar en una misión ahí. Y ese fue mi mayor calvario durante cinco meses. Sin poder salir de la puta ciudad hasta que encontré la forma de salir en la parte trasera. Donde salen los murciélagos. Y después estuve tres meses saliendo por una salida que tenía de piedra de hogar en entrañas. Y no sabía cómo cambiarla. Ya que cuando llegué a entrañas fue por accidente. Y en esos meses me hacía otro personaje. Y pasaba horas tratando de salir de entrañas hasta que encontré el primer ascensor. No, es un montón. Yo también me perdí en entrañas. Es muchísimo. Mirá este. Boris Cusichuy. La primera vez que hice un cazador no completé la cadena de visiones del cazador. Y no aprendí a revivir las mascotas. Hasta nivel 30. Sin mascota. No, uy. Este es doloroso. De eso leí unos cuantos igual. Dice, conocer una minita en WoW y que termine con sorpresa. Cuántas veces ha pasado eso. A ver. ¿Qué más se llevó una decepción cuando entró al WoW por primera vez? Fue a Lordaeron pensando que iba a ver toda la ciudad. Y resulta que viven todos en una alcantarilla. Dice, Johnny Guevara. Yo fui caminando a Castillo Colmillo Torcido. Que es la red de Lady Bash. Y entré a la mazmorra solo y no podía matar ni a los NPC. Porque pensé que se hacía solo. Ah, claro. Se equivocó del gozo. Ojalá ser amigo de... Uy. Ojalá ser amigo de Sal y Menera Blanca. Malabar estu... Ah, eh... Yo me acuerdo que con un grupo de amigos empezamos a debatir sobre el intro de WoW Vanilla. Que decía que si pasaron 10 o 4 años. Estábamos tan en esa y nos pusimos en directo debate serio. Pero por qué si el tráiler te dice han pasado 4 años, eh? Para mí que ahí había pepa de por medio, eh? Porque dice... Antes había como una especie de duda general. Que mucha gente creía que habían pasado 10 años desde el final de WoW 3. Y otros pensaban que había pasado menos. Y al final eran 4. Lo dice el tráiler, pero... Pero por qué nació lo de los 10 años? Porque yo... Que yo sepa en ningún lado dicen eso. ¿O sí? Eh, hay gente que toma como que del final de... O sea, de la explosión del Monty Yal. Hasta el inicio de... De cosas de WoW, habían pasado 10 años porque... Supuestamente en una revista había salido que ese es el tiempo que había ocurrido. Mirá. Ah, una revista. Acá dice, eh... Rubén. Eh... Mi primer personaje fue un tauren paladín allá en el 2011. No tenía idea de nada y estuve un mes encerrado en Mulgore porque no sabía que existía el Zeppelin. Claro, porque Mulgore de Cataclismo está cerrado, creo. Si no me equivoco. Hay una muralla. No podés salir. Igual, sí podés salir de la muralla, eh. Pero tenés que tomarte un camino por las montañas. Claro, claro. Pero si uno es nuevo, para ahí se va a perder. Eh... Bueno, creo que del chat ya lo... Ya los cubrimos a todos los del chat, eh. Creo. A ver, no sé si hay alguno nuevo. Vamos agarrando del short. Igual yo creo que vamos a hacer 20 minutos más. Eh, yo creo que con eso estamos. Este... O menos, 15 minutos. Así que escuchen, gente. Si quieren mandar audios, aprovechen porque ya nos vamos a ir en un rato más. Aunque manden un audio más, con eso ya estamos súper, súper contentos. ¿Tienen alguno por ahí? Eh... Crush aquí dice... Yo con mi tauren subí encima del trueno y la primera vez que vi un portal lo tomé y me llevó a tierras devastadas. Nivel 12. Claro, o también está ese que vos te tomás el Zeppelin en Orgrimmar y te lleva a Vega de tu Ercespina. Y vos te bajás de lo más bien y están los Tigres ahí, nivel 34. Encima, antes, las criaturas agresivas te veían desde más lejos cuanto menos nivel tenías. Y los guardias no te ayudan. Los guardias de la ciudad nunca te ayudan. Dice, cuando empecé a jugar WoW me creé un pícaro y más adelante lo borré porque pensaba que estaba bug porque la barra de energía no era del mismo color que la de maná de los demás personajes. Y tampoco aumentaba al 100%. Mi pícaro vino roto. Dice, el mío fue haber iniciado el juego. Cuando fui con mi pana a la mazmorra me salieron algunas monturas voladoras. Él me decía que era un maldito con mucha suerte. Que obtenía cosas de muy bajo drop. Y yo sigo sin entender el juego hasta la fecha. Jugando desde la expansión del trono de hielo con los de K. ¿Tienen otro por ahí? Estaba leyendo yo lo del... Una anécdota de mi novia creando su primer personaje. Me decía que los elfos de sangre... ¿Por qué están en la horda? Si son todos unos Ken y los demás razas de la horda son bestias. Y se fue a Ventormenta a hacer la paz. Rimo. Eso me hizo acordar mucho... Uy, ¿qué le pasa a la cama de Leandro? No, 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 sí, sí. Yo la apague un segundo porque quería correr la cortina. Perdón, voy a mencionar al niño Rana. Él tiene un video... Bueno, tres videos tiene. En donde pone a su novia a jugar WoW. En algún momento te lo tengo que mostrar porque... Si es... Ella nunca tocó WoW. Jamás. Y está interesante. Capaz que los podemos estudiar y ver... Y ver las carencias y falencias que tiene alguien... Que nunca, nunca en su vida interactuó a WoW. Estaría bueno. Qué sé yo. O no sé si lo queréis ver ahora. Por el rey tenas. Por Lord Aeron. Uy, me reventó el oído. Uy, muchas gracias Rolitox. Dicen... Loco, Nick es una enciclopedia viviente. Ahí mando su donación para su camarita... Y que el podcast dure mucho tiempo. Muchas gracias Rolix. Muchísimas gracias. Nick, algo... Algo para decir. Muchas gracias por su donación. Tenés fans, eh. Ya estás teniendo tus propios fans. La fanbase del Nick. Mi primer error, pedirle a un NPC oro. No me pasó, pero lo vi. A ver. Ah, otro que es conocido. ¿Quién no entró al World of Warcraft? Y lo primero que hizo fue tratar de poner los códigos de trampa de Warcraft 3. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mi primer error, voy a decir la pedro de Warcraft. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Acá encontré uno que me dio mucha risa. A ver, pará. Un amigo se creó un elfo de la noche y yo un humano. Caminamos día y después de morir muchas veces por bichos de alto nivel nos dimos cuenta de que jamás podríamos hacer misiones juntos. Una vez de niño, en la época de Lichkin, jugaba en un serbe pirata. Un enano me quería regalar dos monedas de oro y me puso a comerciar. Yo jugaba con un elfo de la noche cazador y no sabía cómo aceptar el oro y tampoco cómo hablar. Yo en ingenuidad le pagué oro a un jugador pensando que era el que trabajaba en el puerto y me permitía ir a la vaga por su fin en el barco. Yo estoy muy al fondo, ¿eh? Pero las anécdotas son muy parecidas a las que ya leímos. A ver, eh... Jorda... Dice que usaba los poderes nivel 1 porque gastaba menos manaje. Dice, en la cuenta starter en época de Kata me creó un elfo rogue, pícaro, porque era lo más parecido a un ninja. Cuando entraba en mazmorra yo le daba necesidad a todo sin pensar y los gringos me decían ninja. Yo feliz pensaba, oh, si mi personaje que ataca desde la sombra con dagas y veneno es un ninja. Me echaron muchas veces por eso. Ay, pobrecito. Es verdad, quien no ha entrado al war por primera vez, se crea un humano paladín y trata de ponerle hartas. No, sí, o Illidanx, Illidanx. ¿Saben todos los hartas que hay dando vueltas en el... Soy ese, el de Illidan. O cuando intentás hacer una guild y le querés poner el nombre Espadas del Nirvana. No sé por qué en muchos server privados había guild con ese nombre. No sé por qué, pero... A ver, acá hay uno largo. Mi error de novato es que cuando comprabas el Battle of Chess te venían 30 días de juego y luego podías levear hasta el nivel 80. Entonces en Legión yo compré la expansión porque decía que al comprar por primera vez te daban 30 días. Entonces dije 30 y 30, 60 días. Entonces se me acabaron los 30 días y jamás llegaron los 30 días de Legión. Claro, obviamente no, las expansiones no dan tiempo. Ahí mandaron un audio. Yo busqué 3 años a Mimiron matando solo a Mimiron. No. Ese es para vos, Panto. Vos que buscas la cabeza de ese bicho y no te cae. No, pero yo lo prefiero buscar en Cronovia. ¿Por qué? Pegarle a Gammon en cataclismo. Es verdad. Ese es el que movían. Sí, sí, pero durante el cataclismo se hizo ya enemigo de todos y fue salvador. Acá uno pone, me fui a la isla G.M. y me banearon. Uy. ¿Alguna vez me echaron a la isla de G.M.? Mira que difícil llegar hasta ahí. O sea, más ahora. Hoy en día casi no hay Game Master. Perdón, no, no, Game Master, no. Ahora ya no hay isla G.M. A ver. Mi hermano y yo nos armamos full armadura porque creíamos que lo que marcaba la stats era algo así como un GS de nuestra armadura. Él no era para... Cuando tenía 12 años creía que se podía volar hasta Terayende si volabas para arriba. Claro. Desde Azeroth, él creyó que si se iba para arriba, llegaba a Terayende. Yo sé el hechizo de chamán vista lejana para explorarme todo el mapa de Kalindor. Uy. Uf. Así fue como vi el cuerpo de Archimonde en el Iyar y el cartelito de en construcción. Ese chamán que raza era. Tauren. A ver. Hay un audio. A ver, lo vamos a escuchar. Oh. No, que hijo de puta. Bueno. Bueno, creo que vamos haciendo los últimos y ya lo vamos a dejar. Cinco minutos más le hacemos y... Ah, por acá. Está bien, está bien. A ver, Nick, agarrate uno. Vos falta agarrate uno y yo me agarro uno. Dale. Eh, acá. Mi primo empezó jugando Lich King y no sabía cómo conseguir flechas. El muy psicópata subió jugando a melee hasta 70. Y algo. ¿Cómo me reí cuando le conté dónde podía comprarlas? No. Bueno, acá tengo un luchador, eh. Para, para. Carlos. Para, para. Marc dice dónde mando mi audio. Está fijado el Discord allá arriba. Ese es un Discord mío. Eh, que ustedes si quieren se pueden unir para hablar de Wobi, lo que sea. Pero, abajo hay unas pestañas que dicen... De hecho, se las voy a mostrar rapidito acá, eh. Porque capaz que en una de esas, como estábamos por terminar, algunos se animan. Acá ven que la pestaña de Sangar Podcast... Ay, no, perdón. Esta no era. Acá están los audios. Acá ustedes pueden mandar sus audios. Y acá donde dice mes del mamut, pueden mandar su foto del mamut para participar por la prepay de... Por la prepay de... No, perdón. Vi algo que me dio mucha risa. Qué re... Qué dije. No, no, no. Bueno, a ver. Ahora falta decir el tuyo. Ah, pará que lo perdí. Acá lo tengo. Carlos Narváez dice... Cuando empecé en WoW, en WoW TKL llegué a nivel 30 sin poderes, sin talentos, porque no sabía que existían. Le ve a puro right click XD. Este estaba jugando Iron Man. Ah, y este otro de... Borrar su personaje porque no sabía cómo sacar el modo foto de la pantalla. Ah, claro. Sí, sí. Se te va toda la interfaz. Claro. Me ha pasado. Eso me se... Oh, ¿sabes? Sí, sí. Dale, dale, sí. Bueno, me ha pasado que... No me acuerdo qué tecla del pad numérico te hace caminar. Y yo estuve horas solo caminando, ¿eh? Y no lo podía volver a activarlo. Y eso me ha pasado en Legión. No hace mucho. Bueno, sí, hace un montón, pero... Dice... ¿Lea? Sí, sí, perdón. J, aprovecho para meter un bocadillo por ahí. Dice... Yo en el antiguo servidor de fumetas WoW, que ya no existe, estaba obsesionado de crío con una espada que se llamaba la Matadragones. Le dejé la cuenta a un hacker, la conseguí, me banearon en hora. Dice... No... Gente, no le dejen, por favor, sus cuentas hackers. Che, no se olviden de dejar like al video, gente. Perdón, al directo. No se olviden de dejar like para que más gente pueda conocer el podcast y por ahí podemos alegrarle el sábado a alguien. O arruinárselo. No, alegrárselo. Juan Fernández de Scholl pregunta que ¿quién se acuerda de su primer ítem azul? El de él fue una masa con forma de cobra de Cueva de los Lamentos. Mi primer ítem azul fue el escudo de tortuga de Cueva de los Lamentos, pero yo era brujo. Uy, amigo, el escudo que te da la tortuga de Cueva de los Lamentos es clásico. O sea, ese es el escudo, yo creo que es el primer escudo del juego, ¿no? A ver si lo encuentro por acá. Es uno de los primeros escudos que se podían conseguir y la gente lo usaba hasta Strathcon. Ay, no me acuerdo. Yo no me acuerdo del primer ítem azul. Bueno, no sé si es azul, creo que es verde, pero me acuerdo clarito que era una arma muy linda. El arma que por primera vez roleé era la espada cromática. La de Vega Tercefina. Sí. Creo que todavía ahora se puede volver a obtener. Sí, se vende muy caro en Legión. Acá, bueno, dice un amigo desde Cuba, dice Raptor Teach Gamer. Saludos, amigo. Y gracias a todos los que están acá. Acá una pregunta. A la misma hora son los podcasts. Sí, se supone que son todos los sábados a las 6 horas de Argentina. Si no lo hacemos, ¿por qué hay problemas técnicos? Pero sí, todos los sábados vamos a estar acá. De hecho, hoy empezamos a horario, ¿eh? Bueno, nos tardamos creo que 8 minutos, pero empezamos a las 6 y 8 y 9. Empezamos, empezamos ahí. Una curiosidad que había leído por ahí más arriba, que me habían preguntado. De hecho, el cazador estaba originalmente destinado a poder pelear a Melee con el arco. Porque la animación de golpear con el arco existe en los archivos de juego. Ah, su. Mira. Uy. No sabía. Voy a necesitar que Nick y Fanto vayan buscando uno, dos. Dos cada uno y ya con eso cerramos. Vamos a escuchar este audio que hay acá de... No, perdón. No alcanzo a ver el nombre. Bueno, a ver. Yo me había hecho un arco chamán y recuerdo que estaba leviando en Valle Fresno. Y yo siempre he decidido de explorar todo el mapa, ¿verdad? Exploré todo Durotar, exploré todos los baldíos, pero también quería explorar Valle Fresno. Entonces yo iba con mi lobo fantasmal, que yo pensé que eso me hacía invisible. Llegué cerca del portal donde están los dragones verdes del sueño esmeralda, de la pesadilla. Entonces pensé de que... Bueno, tenía que cruzar una parte para que me aparezca. Perdón, perdón, perdón. Sin que... Yo me había hecho un arco chamán y recuerdo que estaba leviando en Valle Fresno. Y yo siempre he decidido de explorar todo el mapa, ¿verdad? Exploré todo Durotar, exploré todos los baldíos, pero también quería explorar Valle Fresno. Entonces yo iba con mi lobo fantasmal, que yo pensé que eso me hacía invisible. Llegué cerca del portal donde están los dragones verdes del sueño esmeralda, de la pesadilla. Entonces pensé de que... Bueno, tenía que cruzar una parte para que me apareciera descubierto, pero nomás hice eso, jalé agro y me mataron. Y era una cosa horrible intentar resucitar, porque acá ahora no te vivían matando. Entonces lo que hice fue... Hay un rango, ¿sabes? Para revivir. Entonces hice el máximo rango posible para poder revivir. Me transformé en el lobo inmediatamente, salí corriendo y hasta cuando ya el agro se quitó, entonces ya me dio tiempo de curarme y ya dije yo, ok, vuelvo a ver esos dragones verdes y no me acerco mejor nunca. Claro, o sea, gracias, gracias por el audio. O sea, tipo aprendió por la mala, ¿eh? O sea, aprendió que no hay que meterse donde están los dragones pesadillas. No, y decir que dentro de todo, él, el de Vallefreno, como que... Sí, bueno, che, está en una zona un poco alejada, pero el de Bosque del Ocaso, un jugador nuevo, sin querer se desvía, se mete a la arboleada del destello, que está en medio del Bosque del Ocaso, y te topás frente a frente con el dragón, ¿eh? Mira, Nayerina dice, yo duré en Tendrasil pensando que era todo el World of Warcraft. Eso fue hace 19 años, hasta que llegó un horda que me empujó por el portal y vi que había más mundos fuera de Tendrasil. Uy. Pero es que eso es, o sea, es muy profético eso. Sí, sí. Tengo uno acá también. A ver. Este es pariente de Kuro, lo quiero un montón, pero tampoco tanto. Warwick 94. Cuando empecé en el WoW, era un adolescente. Jugaba en un servidor pirata y creo que era WoW Tales. Me invitaron, por suerte, a un grupo para matar a Illidan en el Templo Oscuro, y uno de los voces me tocó un ítem, no recuerdo si leí necesidad o loot estaba para despojar, el caso es que el ítem no me servía y era muy querido por otros. En mi ignorancia, solo estaba contentísimo de que me tocara un ítem, y no importaba lo que fuera. Me expulsaron y me fui a presumir mi nuevo ítem en la tarde en toda ventormenta. Ay, Dios mío, esta gente, qué buenito. Ya sabemos dónde apareció Kuro, entonces. No, pero yo también me acuerdo que al inicio, también yo me acuerdo que le daba necesidad a todo. Necesidad, 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 necesidad. Hasta que no me acuerdo quién fue que me dijo, ché, loco, para la mano. O sea, no hace falta darle necesidad a todo. A ver, creo que tengo un audio acá, pero me parece que está bajito. A ver si lo puedo escuchar. Boludo, me siento retimado. Ese primer audio que mandé era de prueba. Me salió un minuto, la puta madre. Bueno, perdón. Qué tarado. Lo que quería decir era que mi primer error de novato era que cuando yo era starter, yo pensaba que la gente nivel 21 para arriba me podía leer. Y yo cuando les hablaba, les escribía por el barra decir. Pensaba que me ignoraban. Y me re enojaba con ellos. Me puteaba y ellos no entendían. O sea, no es que no entendían, ni me leían. Y yo me enojaba por eso. Pensaba que me lian, pero no. No era así. Y nada. No, igual este es un error que solamente me pasó a mí. Seguramente, pero soy un boludo. Pero no pasa nada. Claro, el tipo puteando los starters. ¿Viste? Los starters como... No puedo. O sea, por más que quiera hablarte, no puedo. Igual debería... Debería quitar esa restricción a los starters. Gracias, gracias por el audio, Gohan. El starter hoy en día está súper desfasado, amigo. O sea, para mí de eso deberían arreglarlo. Pero bueno. Voy a leer el último. Yo creo que con eso estamos por hoy. Tengo uno más, por ser los dos. Ah, bueno, dale. Hacemos el último. Dale. Hacé el último. Tuví Fanto, el último Nick. Y cierro yo. Ok. Cristian Muñoz dice. Conseguí cuatro monturas. Y que pude vender una de ellas en subasta. Pensé que las otras también las podía conseguir y vender. Fui de nuevo a farmearlas porque ya las había añadido a las anteriores. Y después de eso, al haberlas conseguido, las intenté vender pero estaban ligados. Tuve que borrarlas. No, qué feo que te pase eso. Acá en el Rack Ceballón dice. Yo estaba leveleando en Desolans y me empezó a atacar una alianza. Me fui corriendo hacia donde vi unos orcos. Nosotros, resulta que no eran mis amigos. Qué mal. A todos nos ha pasado alguna vez que tratamos de refugiarnos en algún lugar y resulta que no era refugio. Acá pone Rosendo Chiyín. Alguien me engañó que la ira del guerrero era el maná y siempre, pero siempre me compraba agua para recuperar ira. Pero no recuperaba y estaba en el... Ese está muy bueno. A ver, y ya cuál está el último. En un servidor pirata de Cataclismo me susurraron un link para conseguir puntos en el servidor. Me hicieron phishing, entraron a mi cuenta con todos mis personajes y me robaron 30k. No borró nada y la recuperé. No, eso es lo que hacía Blizzard. ¿Se acuerdan? Blizzard aparecía... Te decía, nene, te doy un tigre espectral, pero entré a esta cuenta. Y la cuenta era re falopa. Blizzard, así, no sé, re mal escrito. Pero bueno. Yo tengo correos electrónicos antiguos de Blizzard, del 2008, de cuando yo reportaba a Blizzard. Uy, o sea que el tiempo está hace mucho tiempo. Igual yo no lo vi más, ¿eh? Desapareció, creo. No, a veces aparece. Creo que el nombre está bloqueado o algo así y no sé por qué vaya. Así que alguien se ha creado un nombre parecido o algo. Yo no entiendo por qué siempre es DK. No, yo lo conocí cuando era mago. Ah, no. Yo lo he visto siempre DK. Todos sufrimos en algún momento a Blizzard. Bueno, a ver, leo el último porque me gustó. Esto me pasó en Hardcore. Me creé un taur en Chaman y quería aprender ingeniería. Me dijeron que hable con un instructor en una cueva en Mulgore y fui a buscarlo, pero me mataron a hordes mineros. ¡Ay, sí! Claro, ahí están los enanos. ¡Claro! Esa zona es re difícil, bro. Yo cuando estaba leviando en Mulgore, la parte esa de los mineros estuve guipeando como una hora ahí, bro. Es muy difícil. Bueno, gente, la verdad que ha sido un programa muy divertido. Creo que todas la hemos pasado muy bien. Aparte, no he estado monitoreando la cantidad de gente, pero por lo que he visto se ha mantenido más o menos. Así que bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por compartir sus anécdotas. Disculpen si nos quedó alguna. Seguramente tendremos que hacer una segunda parte para hablar después de seguir hablando de anécdotas. Estaban viendo en el chat una segunda parte. Dejen su like si quieren una segunda parte. Sí, sí. Dejen su like. Fanto, ¿qué te pareció el programa? ¿Y de qué vamos a hablar la semana que viene? Ah, bueno, me pareció bárbaro. Yo me cagué de risa. Ya desde el momento uno que conté lo... No me acordaba lo de fútbol. Me salió ahí de la nada. Ah, yo me había pasado esto. Y Litos dice... Me parece que fue Litos o Litofera. Que me hizo acordar mucho a Ana, quien tenía razón. Y ahí le hice el meme rápido. Sí, lo vimos. No, me entretuve un montón. Y la semana que viene, gente, como es el mes del amor, vamos a hablar sobre los shippeos o posibles shippeos que hay en el universo WoW. Así que están invitados a una velada con nosotros. Sí. Capaz que hagamos tipo tier list y pongamos parejas god y pongamos una i, parejas mediocre o no sé. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Creo que puede salir algo copado. La verdad, le digo, antes de terminar, quiero agradecerle mucho a la gente que se unió al Discord, a los que compartieron su foto del mamut. Recuerden que este sorteo es para fin de mes. O sea, recién empieza el mes del mamut, ¿cierto? Pero bueno, me gustó mucho que la gente se enganchara con la propuesta. Así que bueno, y también gracias a los que mandaron audio. Nos vamos a encontrar el próximo sábado con un nuevo episodio de Zangar Podcast. Conmigo, con mis videos. Esta semana vamos a seguir subiendo. Esta semana que pasó por ahí, estuve un poco ocupado. Subí solamente dos videos. Y no era ni idea que por ahí estoy muy acostumbrado a hacer. Pero bueno, en esta semana que viene ya retomamos con todo. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Ay, perdón, Nick. Una despedida. Perdón, me estaba olvidando. Estás dingo, gente. Nos vemos. Estaban preguntando por el canal de Nick. Fue el igual. Sí, ya te vas a tener que hacer tu canal, Nick. Hoy tengo un canal. Ah, mira vos. Para la próxima, Nick les va a compartir su canal. Igual cuidado porque mira, hay cada uno. Los podemos invitar a ver la raid de hoy que vamos a hacer progresión. Ah, el link. Ah, el link, el link, dámelo rápido, lo ponemos. Che, una cosa que me olvidé de comentarle. Se ponía hace tiempo, eh. No, gente. Yo juego con Phantos. Nosotros jugamos la raid. Él estremea la raid. Estamos en Mítico. Estamos en, ¿qué estamos ahora? ¿En Concilio de los Sueños? En Concilio de los Sueños. Así que si ustedes quieren, o sea, porque muchos me preguntan. Che, Carlana, ¿puedo hacer directo? A ver, yo no hago directo jugando. Los únicos directos que hago son estos podcasts. Pero si ustedes quieren verme jugar, o al menos quieren ver la raid donde estoy. Yo estoy en la misma guild que Phantos, en la misma raid. Así que, si quieren, ahí está. Lo pueden seguir. Él hace stream a las 10 de la noche, creo. A esta hora empezamos. Sí, 10 o 11, más o menos. Lunes, martes, jueves. No, jueves, viernes y sábados. Los domingos y los miércoles me tomo el descanso. Sí, no, acá uno pregunta si es raid heroica. No, no, es raid mítico. Estamos haciendo raid mítico. Estamos en el cuarto jefe. Así que, bueno, si quieren pueden venir a vernos por ahí. Bueno, Nick. Ah, ¿ya te había despedido, Toledo? Sí, no lo despedí. Ah, bueno. Bueno, gente, nos vemos el próximo... A ver, con Phantos nos vemos ahora a las 10. Si quieren, ahí está su canal de Twitch, lo pueden seguir. Conmigo nos vemos el lunes, seguramente. Y con Nick, bueno, la próxima semana. Muchas gracias por compartir su anécdota. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su me gusta. Y lo esperamos el próximo, este fin de semana. Así que, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, gente. Todo muy divertido. Los condenados están listos. Solo deseo servir.